Con lindo el Benito, rompiendo el micrófono Cooking Soul, Cucu Hoy se preguntan que paso, mucho fuera todo no hay colga Cooking Soul, Cucu Hoy se preguntan que paso, mucho fuera todo no hay colga Cooking Soul, Cucu Hoy se preguntan que paso, mucho fuera todo no hay colga Gracias por ver el video 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 Gracias amigos Gracias a todos Gracias por ver el video 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 tampoco, le puse like colegio privado este, yo tampoco, que onda la banda el pica pica, de verdad, uff justo me la perdí, claro di, viejitos, te la perdiste jota no sabés, boludo, vino acá, una modelo lo voy a girar, una modelo rusa, este, y dijo pasó el número del celular en vivo dijo, a ver, ¿quién me habla todo? por eso no viene en guacha, por eso, básicamente es una especie de roca de veras incandescente si, boludo, se armó un hueco ahí en la alfombra no, mentira yo la verdad es que me lo vengo pará, ¿cómo pasalo? a mí me decía cálculo, giralo era o no yo quiero hacer entrega de algo ¿qué tan es ahí? que me lo venía lo aguanté bastante bien, o sea, podría esperar un poquitito más adentro del stream y eso, pero lo quiero hacer ahora porque estoy re loco y estoy feliz y quiero compartirlo con ustedes agarra ahí, ¿ves atrás del coso ese? una capera no, no, no no, no, no no, no pegaron sirve una pera ahí, eso que hay a ver boludo, no me digá ¿ves atrás de él pensando? fíjate decime que decime qué decime que es porque, ¿vesprésito? fíjate vos no me digá se le pón la piel de galcina se le pón la piel de polo se le pón la piel de polo se le pón la piel de polo no me digá que hiciste esto, boludo de escondida que animal este vago boludo la maquina no lo puedo creer, que momento, bueno Jim te mando un saludo si, es que después se va a ir otra cosa que te perdiste ay, tirá eso uy hermano a ver no sé si mostralo o guardalo por el final no, si tengo una manija boludo tengo una ansiedad que quiero que lo veamos bastante me lo aguante hasta que empezó el programa para que bueno, vamos a hacer un poco de dale, dale, dale que lo vamos a abrir entre los dos mi hermano, que lo voy a abrir yo solo eh, que es para ustedes esto no son zapatillas, eso les digo de entrada, puede ser un vinilo puede ser un vinilo, mirá si lo saco de acá tranquilamente puede ser un vinilo y me pongo un temita ahí, un tecnito lcd, es una pepa, boludo te ganaste una pepa la vis pepa, toma perdón a ver dale, dale, pelalo, pelalo ¿estás listos? yo no lo vi todavía ¿no lo viste? yo te lo zamé este es... no, no, dale, dale quiero esperar a la gente ¿querés arrancar conmigo el papel? no como una especie de inauguración primero saquemos este así a ver no, dice el culado está la peorá a ver, vale, va acá, acá, acá ¿estás listo? no, 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 no ahora vamos a poner un chiquito para revelarlo, pará claro que tiene ese romp, así no fanparrias ah, dicen que acá de la técnica me dicen que está al revés al revés o sea, debería ser, ah, mirá la técnica, gracias mirálo, mirálo como nos salió Fran laburando digamos, al ir al revés, boludo, como siempre ha sido todo al revés eh, ¿qué es esto? a ver, esto, acá está Blito, ¿cómo te gusta quemarme? abrí los ojos, tira ahí Nacho ¿a quién le decís che? a ver, ¿qué será? ¿qué será? están preparados estamos listos para descifrar el enigma dale, pollo, dale, dale, pollo, vos podés dale, dale abrilo, abrilo, abrilo dale, boludo, que me muero, la concha de la luna del costadito, del costadito, así wow, mirá vos mirá vos mirá vos casa mío claro que sí claro que sí y saco llapa mira estoy emocionado, culiado jajajajaja que hermoso ay, bueno, bueno, bueno que se iba a ver a ese famoso lugar que yo recién estaba descarrando viste, viste encima lo dijo ey, chicos le faltó la tuca, sí, sí, le faltó Y donde diga el tuteiro O algo acá más Ahí, mirá esa pared allá Mirá esa pared allá Mirá esa pared allá Allá, ese cuadrado allá A ver, ponelo allá Ponelo allá, que nos queda un hueco Con la pared esa allá Abajo donde está el sensor es el alarma de sonido integral Cultura y mucho más Apoyalo un segundito Que quiero testearlo Sí, pero contra la pared A ese me sirve allá A ver si alguna persona que lo esté viendo Más franceo Y ahí arriba No, por ahí tapamos la casa Y ahí donde dicen vivo Acá No se ve, ahí un poquito más Ahí, ahí un poquito menos Ahí Ahora cuando vos logres clavar un vidrio No, se juega, se juega No, pero tengo ahí Disculpa amigo, podés tener en cara El único empleado Yo ya conseguí el jugaderito Ya está, no me voy a meter en un quilombo Sacá ese cuadro de Dark y ponelo ahí No, pasa que... Ahí está el lobo con esta Mira una fusión entre darme y... Ahí está Vamos carajo Ahí va, mo Pisa con ya, papá Papá Ahora sí hermano Ahora sí, ¿no? Tenemos el poder verdadero Estoy muy emocionado Muchas gracias chicos Por haberme sorprendido de esta manera Por no haberme dejado saber Para que tenga esa sorpresa Empecé yo Te quedo muy bien Pasala loco Tiene plazo fijo Te quedo aquí al animal, boludo Se da cuenta que después me dicen a mí, ¿no? Cómo yo sufro No, no, no Pará, pará No, no, no Eso es algo que usa Es un método que usa la gente Que se manda una cagada habitualmente Que vea a otro Mandarse una cagada Y dice ¡Eh! Dice ¿Cómo se llama? Psicólogo Aprovechemos que tenemos a Fran acá No, pero yo No lo vamos a laburar Pero bueno No soy una figura seria Sin duda ¿Cuál es la pregunta? No, ya me la olvido igual Queda tranca Genial No, podemos seguir con nuestras vidas Che, bueno Primero Girs no está Le voy a explicar Porque sesgo de marihuanero Gracias Exactamente Y memoria selectiva Memoria selectiva también Tú, tú Chao Sí Y cara dura También Y cara dura le decían en el barrio Yo todavía tengo mucha cara Eso te puedo asegurar Así que cuando en algún momento Que se saque esa cara Qué lindo, boludo Quedó ahí ¿Lo ves el cuadrito ahí? O sea, nosotros lo vemos en el monitor ahí Qué bárbaro, boludo Realmente ¿Cómo no me había dado cuenta? Sí Bueno, estabas contando Por qué Girs no va Ah Girs está En este momento Se fue de jodita Pobre Se fue de jodita Pobre G Pobre G Dico bueno El señor está viendo Ni más ni menos Que a The Weeknd Está pasando mal En Buenos Aires Pobre Hebs Se va a cantar un par de temitas Todo Call me No Te imaginas Girs con The Weeknd Che, ¿y no se lo puede llamar A Girs con The Weeknd o no? Y podemos Poder llamarlo Poder llamarlo a Girs Pero a Girs en este momento Debe estar Creo que eso sucede Como la corrista Manu Girs Nobili Como Manu Girs Nobili Escucha la música de llamada Girs Girs, acá está Escuchá como suena una llamada Girs Ah, justo mandó un mensaje Jefes Tengo una señal del orto acá Rompan, como siempre Listo Como diciendo Que rompamos el orto ¿Qué onda el Toto? ¿Todo bien, guacho? Olvídense de The Weeknd Ni me seco las manos Me las lavo Mirá, Totito Ahí tenemos Tenemos Loguito nuevo De pizza con Jean-Bab Para el estudio Estamos en Córdoba Pero Girs está en Buenos Aires Ahora está claro Ahora se fue a ver The Weeknd El vaguito El vaguito se fue A ver Les sobra propuesta A ver ¿Pueden hablar un toque? Así mientras yo busco música Porque estoy re loco Y me está acostando A las cosas Ahí como que te habías Colgado en algo Y digo ¿Qué está haciendo el muchacho? ¿Estás buscando una canción? No, estaba yendo con Girs A ver si lo podíamos sacar en vivo Desde The Weeknd ¿Se podrá o no? No creo Dijo que tiene menos señal Se olvidaban ya Lo que habían hablado Che, ¿cómo nos vieron En el stream pasado? ¿Vieron en todo el stream pasado Que hubo Gachetita? Porque pasaron cosas Del otro lado de la cocina Ignacio Ignacio777 Estoy rindiendo Vienes ahí, macho ¿Cuál es la pregunta? Éxitos, amigo ¿Cuál es la pregunta? Que nos tiramos data acá Nosotros te respondemos De lo que sea Aunque sea neurocirujano En el cerro de las Flowers ¿Cómo se había atrás tuyo, amigo? Atrás tuyo está atrás nuestro ¿Cuál es el solo busco, boludo? Atrás tuyo ¿Qué tocó la puerta? De hecho sonó la puerta, culiado El Toto está viendo Lo del conectivo Yendo al pueblo El Totito El Totito Aguante El Totito es el editor de YouTube Es un capón Preguntá, pa Yo te ayudo ¿Qué te voy a decir? Estuvimos Qué semanas intensas Que estamos teniendo ¿No, pollo? Es como que no No hemos parado No hemos parado Estuvimos full Viviendo cosas raras También y locas Sí Como que te reconozcan En el súper O en la calle Sí, bueno En la pileta En la pileta En la colonia de vacaciones En la colonia En la revisión de piojos En la colonia de vacaciones Uy, vos sos el chico Que sale Yo es el que nunca Dejaba entrar a la pileta Ahora ¿Qué cantidad de gente A la que le gusta el porro Y su algoritmo Le muestra pelotudos Que fuman porro? Los que dicen Somos los únicos Pelotudos Que representamos al porro En Twitch No creo, boludo No, no Hay una banda de gente Que fuma una banda de porro Hay gente Un montón de gente Está el detective canábico Que está streameando Una banda de gente Que estar en eso El primero que Y había como 10 ¿Cuántos de esos? Ramí, Instagram Claro Somos de los que toman mate Pero con porro Mami, Instagram Ustedes lo hacen más natural Es que lo hacemos Es natural Tipo, no hay manera Claro Porque en realidad Esto nació siendo lo que era Digamos, nada más Que frente a una cámara Pero era como que Nos dábamos cuenta Que estábamos ahí Con la 220 Pelotudeando Y nada Y lo podíamos Inmortalizar Vieron que estamos subiendo Todos los Los streams Enteros Ahí al canal de YouTube ¿O no? Mándenle Ahí, búsquenlo Ahí, suscríbanse Que estamos subiendo Todo por si se perdieron Algunos Y estamos subiendo Resúmenes también Mirá que dice Que nadie resiste Un archivo Pollo Pollo, no me dijiste Cómo estuvo La girita esa ¿Cómo quieren saber? ¿Qué cosa? El Pollo ¿Cómo va a estar Una girita del Pollo? ¿Cómo te parece Que fue ya Estar una girita del Pollo? Una linda girita No, me conocen tanto Ya, boludo Qué culeo Decirle vos, boludo No, yo no sé Ah, sí Llegaron videos, boludo ¿No lo vieron en el noticiero? No Una mansa Escena eliminada Sí, sí Estaba Pollo Tipo saltando Con nosotros Ahí, tipo Así, en un cosito Y de repente Pum, el auto chocado Esto no, nada Lo calé Lo damos vuelta, viste Uh, pobre calé No estoy bajando De esas, boludo Pobre calé ¿Qué, de nuevo? No No, no, pero Pobrecito Rebajado chocar Lo mismo del Chano Sí, sí, sí El Chano Loco, el Chano Alto Rockstar, eh El problema es cuando Le metió un tiro Un policía A él le metieron Un corchazo también Claro, claro El policía Le metió un tiro Al Chano Uno de los últimos Punk que queda Sí, amigo A mí me aporta Que el Chano Es un picante Sí, es grande El Chano Te das cuenta Es un picante El Chano Terminó siendo El verdadero Como el sucesor De Charly Se podría decir En cuanto al Rockstar Argentino Si estaba ahí No pasa que Charly Si te tira Del noveno piso Cae en la pileta Esa es la diferencia Entre el Chano Es verdad Fifty send De Argentina Te va a girar El Chano Ahí va Bueno No, no, no Una más al Chano Igual A mí me queda re piola Y me parece que hace alta música O sea No lo digo criticándolo Pero me parece Re Rockstar Subo Ay, qué colgado que somos Ay, me tenteo, boludo Qué culado, boludo Che, cuenten Cómo se conocieron Ehm Por Tinder Por Badu Por Badu Nos conocimos Después salió Grindr Claro Bueno, este Qué culado, nada Igual a la vida, boludo Nos agrupo Acá en este estudio Hermoso que hay acá Es un FLA porque En realidad En realidad Es uno de los links Acá porque Yo lo conocí al Frijo Por mi lado Y bueno Vos sos amigo del Frijo Sí Y ahí un día el Frijo vino acá Y dijo a unos amigos Qué sé yo Y cayó el Teray acá Y el Teray justo se venía a vivir a Córdoba Y me acuerdo Eso me acuerdo No, ya me había venido a vivir Me vine a vivir a Córdoba Y de una vuelta Ah, ya vivías acá vos Sí, viene el Frijo Y me dice Eh amigo Quiero quedarte uno día a visitar Y quiero ir a grabar un estudio Y miramos el mapa Y era acá a 10 cuadras Yo vivo a 10 cuadras del estudio Y vino la frixeneta Y vine y los conocí a los pibes Primero al Fede Al Rapa Nos hicimos amigos ahí Qué sé yo Fede Rapa son los hot plug Son los productores acá Que le matan También les mandamos un saludito Ahí a los que voy a hablar con uno ahora Streamo en el Frijo Cuando Frijo quiera Frijo es un Es un ser Que está como Circulando por esta vida De una manera muy rara Dentro de su propio paradigma El Marte, boludo Y cuando él considere El Marte El Marte, boludo Sin ir más lejos Porque pone para cuándo Con el Frijo Si hubieras estado el Marte Dioguito Villa No, no pasa nada Le contamos El Frijo me hizo una llamada Justo ahí Y estaba justo con el Yacho Y se tiró un freestyle Así pero instantáneo O sea, no llegó No, estábamos haciendo Yacho Que ya había empezado A rapear el Frijo ¿Te diste cuenta de eso? Sí Hizo Y empezó a rapear Ahí el toque Amigo Frijo Abrís una puerta Y ya con eso Le alcanza para entrar a rapear No necesita nada En Áfrico No, allá de atrás No saben cómo está Nosotros somos el Iron Dome El domo de hierro Que tienen en Israel Atajando los misiles Nosotros Los misiles por acá A esta mesa No le van a tocar un porro Todavía no siguen nunca Al piso lo agarramos nosotros No, a esta mesa No le va a tocar un chulo No, obviamente Solo nos reímos de todo Porque es así ¿Quién pone el límite del humor? Ah, se metían en una red filosófica Era otra forma de expresarlo No me hables de eso Que ponemos de vuelta En la medida la re pegamos Con los temas y todo La musiquita que pusimos Cuando nos pusimos a filosofar Todo exquisito Nos cagamos de risa Estuvo divertido Después leamos un fragmento de filosofía Uy, a ver a alguien que Tirás un porro y me toca el piso No, no se tiran los porros Pablito MDS Bueno, la cuestión fue así Vino el frijo Y nos hicimos amigos Después con Fran A Fran lo conocí de una manera re loca Con un amigo que está totalmente demente Que estuvo acá ya Que es uno que pinta cuadra Que éramos visitadores médicos Yo trabajaba visitador médico ¿Es el... ¿Maurito? Maurito Maurito es el que nos presentó a Fran y a mí El que hizo el otro día Brahma Brahma Cerveza suave y refrescante Exactamente Ese Maurito Capo total Muy buen chico también Por lo que se dice Y yo pude probar de sus cualidades En un asado Que nada que ver así Fue medio gourmet Es esa gente que vos decís Es un talento Esa gente que vos lo mirás y decís Chabón Se te cayeron todos los frasquitos arriba tuyo hermano Cómo sos lindo Talentoso Inteligente Dulce Buen padre Buen amigo Gozo Todo lo servía en el agua Facherísimo El chabón cocina como la concha De la lora Vos decís Ah hermano tenés todos los condimentos Mirá atrás tuyo ¿Verdad dónde? Atrás tuyo no se las sabía todas Mirá Nah Era visitador médico Sí, sí, sí Era visitador médico Fui visitador médico re jovencito Re chiquitito Tipo tenía 21 años o 22 años Ella era visitador médico Yo era visitador médico Promiscualtera Y lo conocí al Maurito Y un día me llevó Me dijo Tengo un amigo Que se mudó a vivir a un hotel Con 10 personas más Que son ingenieros Y bailarines Muy bueno ¿Y ese eres vos? ¿Entendés? Qué animal Y el único Ni ingeniero Ni bailarín El único El único que Pero era el que mantenía pegado todo eso ¿Qué amigo ingeniero de un bailarín? De ambos De ambos El ingeniero y el bailarín Por un lado era bailarín Y luego el ingeniero Ah, ok Pero había Sí, había Qué nombre para un libro Había una fauna Me encanta Cusum ¿Eh? Había una fauna interesante Mirá lo que te están tirando ahí, eh Mirá el comando Pasaron ¿Quién dice eso? Giralo Giralo Te tiraron el comando ¿Qué animal, muchachos? Tienes razón Me descubrieron Otra vez ¿A cuánto está El porro que acordó? Y lo que pasa es que nosotros plantamos a U No tenemos idea Pero anda un poco más barato que Buenos Aires Un poquito más barato Depende de quién parte No, depende de quién parte Es informativo No, no, sí Porque yo que ambiente en los dos lugares Siempre sé que está un poquito más cariño No, no, pero depende No, pero depende Quieren acribillar No, pero depende quién es Buenos Aires Si te ven que te tienen que llevar el fazo A tu departamento En un lugar así zarpado X En un lugar X Se van a dar cuenta ¿Entendés? Que te van a romper el anuel Porque si vos te vas a Buenos Aires Vos te vas a Delviso Que también es en Buenos Aires Y conseguir porro a 100 pesos el G No, pero no es Pero te tenés que meter con Rambo No va a ser mejor Primero no van a ser 100 pesos el G Sabés que no No, pero hasta 500 Te juro que sí Pero es un ojeado Es un ojeado Digamos Un fazo más o menos Bien O lo que venga con una hoja así Y una lechuga Porque una lechuga por 500 Sí No, amigo No, no Hay buen fazo Como lo que trae acá mi Brody O acá No, no Lo que trae el Brody Es premium, premium Boludo Pero te estoy hablando De buen fazo De buena calidad 500 pesos Conseguís Si comprás en cantidad En un lugar Que tenés que ser bien valiente Hay que ir a Delviso Hay que ir a Delviso Maravillosa historia Cómo se conocieron Hay que cultivar Sí, hay que cultivar Sí, lo mejor es cultivar Y no aportar a la vendimia Y de última intercambiar Cuando vos tenés porro Y yo tenés porro Y querés la remera Y bueno, dame tu remera Y tú tenés porro Ah, eso Ya empezá No, en el trueque ¿Sabés lo? Altrego la remera Con un gravito de porro Si me haré vuelto el cuero a casa Si me haré vuelto el cuero ¿Qué hayas hecho? No, nunca me pasó Che ¿Vos vas para la cocina? Bastante bueno el fazo Llegó a meta Llegó bastante chayno Sí, no es que no Fueron dos al hilo, ¿no? Y mirá Y hay un par de toquitas acá Descansando Estos fueron unos Yo no quiero más Ah, me voy a atacar el productor No, el productor Haciendo historia nuevamente Qué lindo Me gusta tenerlo a tuta acá cerquita Me da como Me sube el ki Me sube el ki Te juro, ¿eh? Yo estoy contento Porque hay uno acá Que está como Mirá, me aparece A ver si, a ver si Ahí está, mirá Ahí está en tutita Me sirve tu teiro Acá atrás Estoy seguro que hay buenos precios Barato, barato Estoy seguro que no están Están mal trimeados Mal trimeados, sí No es que te van a traer Una nueva voladora de Goku Para que te fume Ni en pedo Pero no es mal porro Tiene unos buenos cojos Ahí, un charuto Saludos, ahí Matilo Un charuto Sí, estamos hablando De porro, obviamente Estamos justamente en eso Y te acertamos ese charutito Sí, pasalo nomás Giralo pa' acá El chico de la técnica Te pasa esto para que lo veas Mirá lo que es esto, boludo Esto es una delicia Mirá encima lo alimentado Que está esta Yo no sé si podemos mostrar Así tan explícita Explicit lyrics Vamos a hacer como Messi Cuando habla Sí Mirá Oh No, realmente me gustaría Poder compartir Lo que está sintiendo Mis dedos Y viendo mis ojos Y oliendo mi napo Que pequeño no es Y huele muy bien Yo no sé si alguien de acá Juega a los jueguitos Del chat Pero yo en este momento Esto de tomarme esta monster Es como cuando te vas a meter A una pelea, viste Y te tomás una pota antes Yo siento que Con todo el porro que voy a fumar Voy a quedar tipo así Como en Así Entonces me voy tomando Una monstercita Así se me altera el pegue Y se nivela Y quedo re loco Y re acelerado Ah, viste La peor La que nadie quería Cuadrante negativo Fumar y que te deje tarado No, amigo Eso hasta comparar agua No, si te deje tarado Fuma menos Tienes que estar siempre A TR y bien, boludo Si el faso te deja tarado A menos que te estés yendo a dormir Y digas, bueno Me fumo una indicada O algún buen híbrido Que te tire más para abajo O una pasadita también Que cuando la deje estar Un poquito más Se pone bastante narcótica Y te manda A dormir Pero Pero ya cuando vas a desactivar La onda de estar pillo Todo el día Si te pega para abajo Y te tira para abajo Y te pone tarado No Pero re loco Yo estoy re loco Todo el día Sí, yo también Me dice ¿Te planteaste dejar el porro Alguna vez? Dice ¿Algún día pensás dejar el porro O pensás fumar todavía? Yo lo extensivo a todos ustedes Yo me planteé dejar de fumar No porque sea porro Sino por el humo Y buscar alguna otra Pero la verdad que me gusta Tanto quemar Que como que digo Bueno Lo voy a hacer Pero mejor mañana Y todos los días Digo lo mismo Yo siento que quizás Me gustaría empezar A alternar De no fumar tanto Cada tanto Pero espero que sea natural Espero que sea Como una situación Que se desencadene Ya está Y si no Bueno No Si no voy a seguir Fumando porro Toda la vida Como un caballo Calculo así Si me planteé dejar el porro Sí, no No A mí me gusta Yo fumo después de gimnasio Y atrás tuyo A mí también me sirve Yo después de gimnasio Necesito ese paso Así Es un placer No Diego Vila 4'20 Yo estoy fumando Semana por medio Dice Vos sos maestro Está bien Pero como te llama Diego Vila 4'20 Y fumás semana por medio Bueno Es como que yo me llame Teray Fútbol Y haya visto un partido Una vez Teray Fútbol La Fútbol está haciendo Un impas En este momento Sacate el 4'20 Careta A veces No A veces capaz que es piloto Por ejemplo No puede ser Dejar de Tiene la prueba de Faso Que le hacen a los pilotos De avión Claro Dale Diego Ponete Diego Vila Iglesia Diego Vila careta Careta No No lo presiones al pibe No Le estoy echando la bola Diego Ya sabe Diego El humor Que se maneja Este Además puede ser el 4'20 Y revancar el churro Y fumar una vez Cada 5 años Porque es tu forma De fumar el porro Cada uno lo fuma como quiera Aparte hay momentos Hay momentos En los que Etapas Yo una vez Boludo Yo una vez que cantaba Y estaba cantando pan En esa época Boludo Y gritaba En una banda Tenía nódulos Culeo En la garganta Y tuve que dejar de fumar Culeo Diego Vila En rehabilitación Era el nuevo link Pero pone hashtag Boludo Es un capo Diego Amigo Es un recontra Refumón Entiende los chistes Perfectamente A veces boludo Tenía que dejar de fumar Postas circunstancialmente Boludo Lamentablemente Yo no Yo le he sufrido También a eso Lo he padecido Yo tuve que Yo No sé si saben esta información Va vos particularmente Yo hice un curso de azafato ¿Sabías? Bueno entonces sabés de lo que te hablo Y me recibí de azafato Mirá vos O sea para Escuchen muchachos Porque Esto no es joda boludo No es porque sí las cosas Primero Tenemos Al flamante ministro de economía Que es visitador médico Azafato Y esa de marketing también Digital Sí Podemos decir Y un par de cosas más Y un par de cosas más Pero alguna con título No pero alguna Para la campaña Dejaras Para no quemar todas Claro Estoy guardando un par de cosas Amigo No quiero filtrar toda la información Impresionante amigo Impresionante Mecado No Ansioso Ansioso Bueno ahí tienen un ejemplo muchachos Representarte de artistas Rapero Vos sabés que Fumando porro Para los que dicen que el huaso Fuma porro todo el día Sí Obvio Y tú Entonces qué Escribano Quique sabe Vos sabés que Escuchá Yo te cuento algo Yo fumo un montón de porro Y tengo una memoria de mierda Pero existe como si fuese Un pendrive De mi vida Que es una persona Que conozco y quiero mucho Y es muy cercana a mí Y tiene muy buena memoria Que es Quique O sea si algún día Te lo juro amigo Mi disco externo Es Quique ¿Entendés? Animal El chabón me liberó Espacio de toda mi niñez Que ya me lo olvidé Y lo pasaste ahí Y él se acuerda Y él me cuenta cosas Este Es un fenómeno ¿Está bien? Está bien BALTA BALTAZAR BLANCO ¿Qué onda amigo? BALTAZAR BLANCO No me digas Increíble Y negro BALTAZAR Y luego hicieron BALTAZAR BLANCO Un divino Son estandaperos los papás Impresionante Pensé que me pasaba a mí nomás No pero ¿Vos sabés que dicen? Que si dejás de fumar porro Se van los efectos ¿De qué? Perdón No lo puedo cheque No lo cheque ¿De qué cosa? Ah se le dio ¿De la memoria a corto plazo? ¿O qué boludo? Sí obvio Que uno está Porque tenés la cabeza Pensando en mil cosas Porque tampoco estás pensando En un pájaro azul boludo Que podría quedar muy bien Parado allá arriba Porque se te Fue el mambo de la mente A una cosa creativa Y estaban hablándote Y te cariste boludo Te cariste Como recién exactamente Como recién que estabas tomando tu Mi poción de maná Ese tirado de velda ahí No Monster No lo paga Monster muchacho Quédese tranquilo Y vos Yo estudio sí Y te perjudica bastante La memoria Bueno ¿Qué nos podés decir al respecto? Mi derecho Es reserva de opinión Ok Porque tenemos Una voz letrada Acá en el tema Claro Pero peor es fumar paraguas Sí No O por ejemplo Cianuro también Es re malo fumar El mismísimo Baltasar Ángel Tomás Blanco Como el personaje Baltasar Ángel Tomás ¿Cómo se acuerda? Qué bueno Los guachis de atrás Remilen una Sí Es que Son los editores Están editando ahí Ese de allá Es mi primo Joaquín Ese es mi primito Y tiene un hermano mellizo Que llama Joan No amigo El fentanilo no es voto Perdón El fentanilo no es voto Estás asculado El fentanilo El fentanilo Están todos doblados Vos sabés Belito Buscando Buscando Piguaritos en el piso Boludo Esa es la onda ¿no? Mira Y por ahí haces ahí Y tirás un pecho de convulsión Y te levantás Y jajajaja Muy bueno Esa vez Por ahí se levantan Y se quedan de risa El fentanilazo No no Malísimo el fentanilo Este Estaba diciendo algo Y me olvidé boludo El tema del pegamento Ustedes quieren seguir La técnica sigue pasando cosas No basta loco Hermano calmate un poco ¿Por qué le dicen así boludo? No reprimas a la gente Que está sintiendo hacer algo boludo Pero Este finde que hicieron Yo soy el ministro de Colombia No soy el presidente todavía Tenés razón Cuando tengas la banda Ahí hablan Yo voy a apoyar tu candidatura Tenés razón Pero bueno Yo no me voy a postular Pero Por estos momentos Ya estás postulado por la gente Pero ya tenés el bastón de mando No a Massa Lo robaron Boche Hay gente Lo robó a Massa ¿Te acordás? Ay sí boludo Qué vergüenza ¿Te habrá leído o no? ¿Habrá leído a Massa Que lo robaron y vio la publicación o no? ¿Vos querés decir? Y la verdad que espero que no esté mirando TikToks Man Espero que esté laburando Probablemente Ojalá que no metes Si me preguntás Prefiero que esté haciendo eso ¿Ustedes creen realmente Que ellos no se toman su tiempo Para ver las redes sociales? No, no Para mí tienen que tener No, tienen un jefe Que les baja la data Pero aún tienen que tener Yo entiendo Pero ellos tener su vida ahí Y bajar al teléfono Y salir un poco del viaje que hacen Y meterse a ver sus redes Por decirte Vos decís que no entran a sus redes Yo creo que juegan al Candy Crush O eso A los UM Algo así que sea Que no tengan nada que ver No creo que se pongan a responder Los MD de Instagram No, no se van a poner A responder los MD de Instagram Pero van a ver los cortos Las cosas que hayan pasado La gente que habló de ellos Si hay alguna Van a entrar Sobre todo para mí a X Yo creo que ya en ese nivel No tendrán que ver nada Bueno Yo no sé No sé Una cosa es lo que tenés Pero yo creo que Hay que ver cómo manejan la ansiedad Esa de la que hablamos recién Juegan al Petsu ¿Te ocurre al Petsu? Yo por ese jueguito Me hice Facebook Miraron porque me hicieron Picar el lanzuelo Sí, con un juego Totalmente Bueno, está bien Los vasos fueron renovándose Todo el tiempo Es más que son el meta Sigue, el meta El meta Está ya quemado Está ya quemado Se rasga una banda de gente También, no sé poco ¿Sabes qué? Tenemos que ir ¿Podemos contar lo del stand? Ok, no, está bien Está bien El 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 fan de Eminem Exactamente Bueno Si no juegan al Age of Empires ¿Para qué son políticos? Claro Al Age debe estar jugando más Aseguro Claro Ponele Tenés razón Imagínate Vos te imaginás que de repente Vos estás de repente Ahora En este momento Que creo que En tres días de la votación ¿Me entendés? Y te metés a jugar al Fortnite Ponele Así tres de la mañana Viste Tipo todo el calzoncillito Y de repente Te ponés los auriculares Y de repente Lo escuchás No sé Que te entra Pato Bullrich Jugar uno Fortnite La reconocés por la voz Porque también La vega ahí Claro tío Buena Más allá Más allá Más allá Pero la lengua un poco más pesada De lo que vamos a un quizá Por la hora Es que Arety Amigo Nosotros vinimos acá En la nave voladora recién O no Es que Arety Es que Arety Es una Es un En realidad Es de cartón No No es real Es que Arety Ya no está Acá entre nosotros Es que Arety Es un holograma Es un holograma Que estás viendo Listo Gracias por avisar Tenés razón Te va a rebubiar Duni Acaba de entrar una gota De esto en el ojo Lo cual grave puede ser De la directa ¿Querés que lo estirpe? Se me da derrito Uh como arde ¿En serio? Y tirate agüita Nada más que eso Ah pues ya está Los lacrimales Van a hacer su trabajo Si boludo Espero que antes Que la taurina Casi pierdo el ojo Che tenés los ojos Poco rojos eh Puede ser No hay algo De un derrame De este lado boludo Espero que no Porque Uff dios mío Che vos sabés que El título de hoy Me gusta Y me gustaría Tipo que sea Que sea como el título De mi Biografía Esquivando Esquivando Laburar a todos Ahí nomás Cuando me di en una meta Lo hago Me gusta Che bueno Ya no puedo ir a hacer esto No no puedo Tengo que Tengo que trabajar Tengo que stream ¿Ustedes van a votar Por el futuro de Córdoba? Por eso decía yo Lo de Schiaretti Por eso dije lo de Schiaretti Que no estaba entre nosotros No sé qué va a votar Ripper flaco Schiavi A.k.a. Schiaretti Se viene la séptima Asumo que es de algo de fútbol Pero De boquita Es lo de Boca Ok ¿Qué decirte boludo? Todavía no tengo la bola de cristal ¿Contra quiénes juegan? Y soy hincha de ríos Y que la gana un argentino Ante que la gana un brasileño Creo que al folclore del fútbol Le aporta más A mí me chupa Los huevos No soy tan No tengo tan Pero te digo La verdad estoy muy contento Porque Por el triunfo de la selección Por eso sí Que golazo de Cláudio Messi Sí Amigo Amigo Hay una jugada Que el chabón la empezó Tipo en mitad de cancha Hizo un pase Después fue como al trotecito Que parecía que no hizo nada En el momento justo Pica Le pega la pelota Y la mete de primera Esa pelota Ese primer gol Ese primer gol Es la que todos Le pegamos Y la tiramos arriba Del travesaño Allá Pero te juro boludo El chabón la agarró Muy atrás Así En una posición muy complicada Y la clavo Pero increíble Al arco Esa sí o sí Cualquier otro La tira Pero la tira Afuera del estadio Te lo juro La he visto mil veces Pero este culo de ocho No hay que quiebra la cadera A dos personas Lo vieron en esa mitad de cancha Que lo deja dos tiradas A uno Al paraguayo Ah no Ah perdió este No esa no la vi Yo la vi la de Ah después una del costadita De la línea Esa esa La vi La vi Che Acá dicen aguante River Aguante Boca Mirá A mí Aguante muchacho Aguante Argentina Puedo decir una cosa Mientras La gente Ponga lo que es Ese ellos Y eso Y no se barden Entre ustedes Está todo bien Si se bardean Yo los mando a la mierda Porque no me gusta Que se barden por fútbol No te pongas bañador Los rebaneo Los rebaño Los mando al baño Muchachos tenemos Altos de equipo No queremos que se barden Queremos que se den amor En el grupo Que la gente se quiera Entre ustedes Que acá sientas Un lugar cómodo Más te colo barco Te dice Te colo barco Tengo un delay Que parece que comento Desde Huesquistán Capaz que el delay Lo tenemos nosotros Amigo Capaz que el delay Lo tenemos nosotros Porque estamos medio Lagueados Tanto facito Te deja medio Lagueado Yo soy hincha De la pizza Con champú Chicos Bien ahí Mirá Tenemos cuadritos Estamos de vuelta En un pic Estamos en un pic Estamos en un pic Estamos en un pic Que bueno Gracias a toda la gente Que está acá Andan re loco Por la vida Y decidieron frenar Acá un toquesito A ver otro Que tan re loco Como usted Bueno Tengo un peso En el alma Que tengo que comunicarles También Ya llegó el momento De hacerlo Me voy Es mi último Pizza con champú Ahora que alguien se Me voy Me voy Ahora miramos Un dolor en el corazón Mirá ¿Eh? Me pone Y si A partir del martes Si se hace algo O el jueves Ya Pollito Se retira Fue todo para mi Fue suficiente Fue lo que Lo que esperaba Y más Feliz de haberlos conocido Todos ustedes De No me corté la música Que se me va el fil Para Perdóname amigo Pero esta era una mierda Se tiraba Ay dale Ahí está Ahí está Ahí está Perdónen Perdónen gente Pero Se puso más melancólico Todavía Como todo en la vida El que se termina Como en la vida Nisman Como todo A ver si alguno Elige tomar otros caminos Y va ¿Qué va a ser che? Diría un gaucho Me parte el alma A mí también guacho Me encantó hacer esto Pero bueno Yo estoy en music Y a la vez Tengo necesidades Diferentes En cuanto a A cosas ¿No? Que necesito hacer Justo los jueves A las ocho y media Y los martes Cuando sea la hora De la stream Es variable Lo de los martes Pero ¿Por qué te vas a forro? Dice Y porque me tengo que ir Guacho Me tengo que ir Le digo Yo le digo Porque la vida Lo Pollo A Pollo Lo llamaron The SpaceX Lo quieren para una misión Me voy al espacio interior Al espacio interior A refugiar en un monte Exactamente Se va al Uri Torco Sin carpa A meditar Sin zapatillas Y bueno amigo Es Elon el que te lo pido Tenés que hacerlo Renuncia a la música Renuncia a la música Son los hijos de puta No, no, no Dale, dale No salgamos del coso Contá, contá Contá un poquitito Me voy de vacaciones Muchacho Se va de vacaciones Se va de vacaciones Se va de vacaciones Ahí va Lloré 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 Casi no logro Casi no logro Casi no logro No, ahí no va Estamos llorando No me voy de ningún lado Muchacho Vuelvo Vuelvo Me voy pero vuelvo Bienvenidos a mi barrio Vida al Ciel Canto El musicalizador Todo Vuelvo Vuelvo No, escuchá Vuelvo Vuelvo Pero me voy varias semanas Así que no se olviden de mí Vamos a tratar de streamear Desde allá Voy a estar dando vueltas Y haciendo unas cuestiones Que tengo que hacer Y si puedo compartir con ustedes Un pasito Desde los lugares Extravagantes Donde voy a andar Lo voy a hacer Pero voy a volver Voy a volver Acá este es ahora Nomás unos días El pollo se tiene que ir Hacer unas misiones Porque es así Estamos en el GTA de raperos Nosotros viviendo Y tenemos que hacer misiones Y a veces nos toca hacer cosas Le tocó roliar a mí Le tocó gozo Se va a hacer unas misiones Y nosotros No vamos a decir nada A donde se va Porque va a estar Y bueno también la sorpresa La idea es prender En esos lugares Claro Y bueno Y ojalá lo pueda compartir Con ustedes Y que nos ayude el internet Si boludo Con eso le dije todo Si bueno Igual es Twitch digamos ¿Dejás una foto? Deberías dejarla Ay No pudimos hacer eso Vos sabés que hoy Yo lo anoté En una libretita Lo debo tener en un blog Puse Llamar una imprenta Para imprimir Una imagen de pollo De tamaño real Un pollo sentado Así que era más cómodo Todo de acá poniendo Con un faso Si o si Pero que no esté prendido Así no nos va ni a TikTok ¿Cuándo te vas? Cuidate que están re locos allá Dice Ya boludo Salgo de acá y me voy ¿Postas? Sí O sea me duermo Y me levanto y me voy Qué lindo ¿No se oye no dormí? No sé dónde dormí Claro Pero algo así Sí, sí Muy ahora Muy ahora Cortemellis Bueno nada Sí, claro Una esquina No voy a extrañar esto Nada más La verdad es que sí Lo voy a extrañar a una banda Y no sabía que lo quería tanto Y ahora que sé que Que me voy a ir boludo Ya me empiezo a sentir Que lo voy a extrañar Viste cuando sabés Que es lo que no vas a tener Sí ¿Qué era eso de pizza con champú? ¿Qué pasa con pizza con champú? Permiso Permiso Qué culia Bueno Nada, nada El pollito no se va tanto O sea Vamos a intentar lo máximo posible Que esté presente en el programa Con nosotros Desde otras partes En algún momento será de la casa Capaz que será de la calle Dice que sos el que más levanta esto Gracias Lo sabemos Me da mucho miedo esa frase Depende de qué sueño Sos el que más levanta esto Depende de qué sueño estés haciendo Te diré que Si estás así Y no Y ya Eso no es la verdad Si venís a Salta Tráete un chandón mínimo Guachín Te ponen Guachín Quiero Salta Como me gusta Salta pues ¿Quién va a filosofar? No, no Sigue todo igual Toda la banda va a seguir filosofando Y yo me iba a comunicar por teléfono Para filosofar con los pibes Capaz tengo un poco de lager Nada más De lager De lager De lager Che, yo estoy re careta Como dice Ah, miralo, 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 miralo Hace minutos Solo lo dije Solo lo dije para forzar a la Con el escudo ese Y la cachiporra Así tipo Lo dije para forzar a la técnica No más Mirá, mirá la técnica Mirá que rápido No, amigo Esto está zarpado Es bueno Cada vez está más eficiente todo Tendiste en cuenta Lo aceitado que está Todos se dieron cuenta Lo aceitado que está Aceitá tus cosas Con aceite de cannabis Pizza con champán Pizza con champán Para todos tus momentos Tu cocina Cannábica Cannabis Pizza con champán Cannabis Pizza con champán Extra, extra, extra Vírgenes Cultura Colo Barco El pollito esté Nos conectamos todos Más vale Vamos a estar Yo voy a estar presente Obviamente De todas formas De todas formas De alguna forma Hasta mandaré un video Si no Así que olvídense De alguna forma Nos vamos a estar viendo Pero bueno No voy a estar acá Con los pibes Que mandame el churrito Capaz de me escuchar La guiada De nada más Eso Pero estuvo bueno el chiste Saben que estaría La semana que viene Stream con Millet Viene El colorín Imagínense Viste que estuvieron Viste que hubieron Un par de políticos Estuvo a masa Con el Momo Por eso ¿Cómo será eso? No sé No quiero ni saber Prefiero que Pregunto Con todo respeto Todo El Momo me parece un maestro Lo he visto mil veces Hacer lo que hace Me parece un genio El Momo es una máquina Lo que quiero preguntar ¿Vos crees que eso Ahí juega Don Villatín? O eso pasa espontáneamente ¿Cuál es tu opinión? ¿Está Don Villatín Parado ahí Sí No, no Amigo No, no Para mí juega Don Difusión Más que Don Villatín Es una forma De llegar a los jóvenes Pero bueno Por eso Para el masa ¿Qué piensa el chat ahí? Siempre este debate ¿Don Villatín O Don Ondín? Para mí hay cosas Que van más allá De la guita Pero para mí Villatín en el sentido De que se paga Toda esa movida No, Pollo Tiene un parking Pero al auto Pero al auto Le meto siempre Contra el cordón Tiene un parking Tiene un parking Sí La taza Tenemos que Tenemos que conseguir Una gigantosra vieja tuya Podemos hacerla hacer ¿Cómo no tenés una gráfica Amiga? No, boludo Bueno, buscamos una Pero Evo Ahí tiene una gráfica Amiga Lo que podemos hacer Es imprimir en un papel Y pegarlo en un cartón Boludo Si imprimir en un papel No hace falta Hacerlo tan pro Digamos Sí No, yo no sé Como es No hace falta que sea Esa exquisitez Que tenemos allá Atrás del cartel Boludo Que me emociono No caer que lo veo Mirá lo que es eso Boludo Quedó, eh Qué cheto Perro Boludo Hicítame el champán Justo hoy Encima Qué momento emotivo Que se ha vivido No, no No me lo querían Hacer para vos Y todo Tuve que Bueno, toma Todavía no me hago mal Boludo Toma, chicos Se está haciendo bastante Boludo No estoy viendo todavía Porque no ponen El giralo Boludo No veo Tienen que poner eso No se pasa apagado También esa es la otra norma Que dicen Sí Que te andamos Siete años de mala suerte Ahí está, giralo Gracias Instantáneo, ¿ves? ¿Ves que instantáneo que es? ¿Qué te iba a decir? No, pero chicos Posta del pollo Va a estar exactamente igual Boludo Porque lo vamos a sacar Por Discord Sí, vamos a estar Ya tenemos Trabajando en eso Ya tenemos todo seteado Todo seteado Andamos re lucky Pero activado siempre Ahí está Mirá, me pongo ahí Mirá cómo se ven las panas Allá atrás Joder Es un animal Pasta shit Ya está Ya lo pasé Muchillo que están lagueados Ustedes ahora ¿Qué pasó? Bueno, acá está toda la banda Vinieron Vino la vino banda De acá El Agustito Rodri Es un ¿Puedo decir que sos Un gran cultivador de marihuana? ¿Te queda algo de ese? Sí, ese sí Es un gran cultivador de marihuana No, no, eso Digo, eso Que de hecho Hoy nos está Proveyendo De toda esta cosa Que es maravillosa Lo que tiene el Rodri No, no, un capo Vos está Es un capo el Rodri Así que gracias Rodri Por todo esto Que nos estás convidando Esta noche Y el otro Es el Don Economi Si ustedes quieren saber algo De cosas De gente inteligente Tienen que hablar Con el señor del fondo Que se llama Joaquín Rivelli Un capo ¿Y a él no le podemos preguntar Acerca de De las cuestiones Que se nos ocurrían El otro día preguntar? Como su opinión Sí, pasa que no sé Si lo podemos matar De esa manera Después vemos Ahora lo de Messi ¿Vos tenés idea De qué pasaría Si sale un billete de Messi? Lo entiendo Tiene jugado un billetín Tiene jugado un billetín A ver, para que voy a la comproducción Vamos a ver si le podemos Bajar una espada acá Debo jugar un billetín Dicen que si estoy en Mendoza Les avise donde estoy Uy, sí, obvio, amigo Te reaviso Tomó unos vinacos Vamos a Mendoza Hotplug Beats Oli ¿Qué pasa con Hotplug Beats? Vengan, boludo Vengan un ratito De acá al lado Boludo, déjense Hacerlo lindo, boludo Estaban full working Los muchachos Pero cuando vengan Mejor gusto de empanadas Para pedir una doceniti Todavía estoy esperando ¿Se acuerdan que dijo Que iba a laburar? No sé qué Quien estaba en ese stream Porque acá no recites archivos No, pero pará Pará Tuvo problemas de salud Sí, ahora Tuvo problemas de salud Muy problemas de salud Zarpado Sí, zarpado Muy, muy, muy zarpado Muy, muy Muy zarpado Qué risa, boludo Nos comimos unos brownies El otro día Guacho Yo pensé que Chicos Una banda de veces Comí brownies Nunca me pasó nada Pensé que ya dije Esto es un mito Una leyenda De la gente que le pega ¿Sabes lo que podemos hacer? Contar cómo estaban Sin decir quiénes son Y contar diferentes escenas De diferentes personas Por ejemplo La que estaba parada En la cocina Soy la Ruli Nos está siguiendo Fran ¿Qué onda Rulito? Está acá la banda No te acordás No te acordás de una imagen De uno Como en Filadelfia casi No tan encorvado Pero en la cocina Solo Sin el celular en la mano Nada Parado así ¿Vos viste? Y cuando lo miramos Y yo Estoy muy loco Zarpado Muy, muy, muy Zarpado Muy loco Zarpado Estaba 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 intentando Que no se escape La silla ¿Te acordás? ¿Te acordás que estaba Intentando que no se vaya La silla? Lo tenía agarrado Lo tenía agarrado Porque la silla estaba de acá No, no sabía cómo estaba Estaba bailando cuarteto Con la silla No, esta boludo Este pagó 2K Dice por una galleta Acá la trajo uno Así de onda Y se ve que era un científico Loco Esa galleta Parecía directamente Un cartón Boludo Es que una galleta Boludo Yo me que Te juro Estaba en un momento En el supermercado Y sentía que Hay un momento de estalle En el stream pasado Hay un momento de estalle Que digamos que quedamos Pero Rato largo Estaba dado boludo Boludo fuerte Nos pegó fuerte De la galleta Hola, hola, hola Yo recién termino de trabajar Yo si trabajo Con que estos digan Lo contrario No, no Este señor trabaja mucho Pero el otro día Comimos un plasito de galleta Como una experiencia Social No sé qué Yo había comido porro Muchas veces antes Me arruinó Tipo No podía responder mails Nada No podía ni irme A mi casa No podía responder Mi palabra de tu amigo No podía contestarle A nadie No, no, no Había resumido O sea, viste como el sistema binario La compuende era la trinario Decía Tres palabras Muy loco Zarpado Zarpado Muy, muy loco Muy, muy loco Ah, sí Y era un loop Muy loco Zarpado Muy, muy loco Muy loco Zarpado Que me salvó la vida Qué animal, boludo Viste tipo Cuando me pegó con todas Fue el peor momento Cuando me empezaron a llevar Muchos mails Y muchas consultas Y yo dije Todo esto va a quedar Para mañana O pasado Todo el mundo Como estimulándote En ese momento Le acuerdo que Vamos, todo No, muy, muy Yo le fui a comprar Un bajón Le traje una Monster Un sándwich Unas papitas Todo Entre los No me acuerdo Corrió todo Aparecía Tera Con un sándwichito Y con una sabadita Y un par de cosas Y me iba rescatando Ahí un poquito Sí, sí, sí Y después Se tenían que ir Y no se querían ir Claro Vos me comiste la gula Eso me ha gustado Él se comió la gula Él lo comió Porque estaba re loco Y él se terminó Comiendo el sándwichito Las papitas Y se tomó la Monster Mientras hablaba Ahí el bot Dice que se te rompió La X en el winning Y no puede pasar El paso Ya me conocen Me lo estaba diciendo Gira más rápido No, no Yo tuve demasiado paso Por los próximos Cinco años, ¿no? Sí, boludo Me arruinó No, boludo Estoy increíble Si no la agarro con Messi No doy un pase Y voy hasta el área Y lo clavo Y le meto Yo no entiendo Cómo José estaba parado Después de eso No, boludo Después con José Fuimos a República de la Carne Y al supermercado De al lado Y caímos Así los dos No, no, no Y nos mirábamos Entre nosotros así Y José me miraba Y me decía Amigo, yo estoy re loco Y ella decía Amigo, yo estoy re loco Teníamos que hablar Con la gente esta ¿Entendés? Teníamos que comprar cosas Y hablar con las personas Y estábamos Pero allí todos re marcianos Diciendo No, amigo ¿Cómo pega esta poronga? ¿Qué pasa, boludo? Yo sé El depo Fuerto Todos tenían como ese Amigo ¿Viste? Es como la Como no sé Como viste Que dicen que Algunas drogas Algunas drogas Algunas cosas Como longos Esas cosas Tienen una enseñanza Que a todos Le dice lo mismo ¿No? Bueno, aclaro Todos decían lo mismo Después de haber comido La caseta Qué locura Yo la pasé bomba Pero es un viaje muy intenso Un compromiso muy grande Yo también Pero no quería Como que no quería Terminar mi día A las 5 de la tarde Pensé que mi día Iba a salir y no Claro Después agarré Me comí un lomito y medio De triple carne Uy, qué bien Y cayeron unos amigos A ver el partido casa Y tipo me dormía Estaban empezando el partido No, ya me imagino Y me dormía en el sillón Todo el tiempo Y los pibes me hacían Andar a dormir No, tranca, tranca, tranca Sí, por favor No, acá estoy bien Traca, tranca Le decía Así que nada Al final Me tuve que rendir Y me levanté el otro día Muy perdido Muy bien O quizá encontrado Puede ser O quizá encontrado El tiempo lo dirá O una charla filosófica Lo que feo ahora Yo más que una charla filosófica Tengo algo acá, mirá Uy, mirá esa gula Esa es una charla filosófica Traje un quesito untable Y unas twister Para, para, ponete un tema Para esto, boludo Es verdad, boludo ¿Por qué no hay musiquita? Disculpa, disculpa, boludo Yo te tiro ahí lo que yo siento Yo sé que vos sos el que estudió No, para, que tirá Regi Seguro ¿Qué querés escuchar? No sé, pensé en un algo ¿Qué te suena esto? Aerosmith me suena eso Aerosmith? Sí, ¿qué querés? Me preguntaste, te digo la verdad Me vas a engordar a Aerosmith Qué sé yo A ver, ¿cuál es? Tiro también como un novio Sí, algo así Pero Aerosmith Es una relación sexual, claro Con la comida Está bien Es food porn Claro, algo así Food porn Esto no es equitación vegana Esto no es equitación vegana Este tema, vos sabés que estoy bastante convencido Que en el final es el Scorpios Y me suena Estoy bastante convencido Pero no sé No quiero poner un parro en el juego Porque a partir de la galleta No creo más en nada con su vida No sé si se acuerdan Espero que te hagamos un libro de eso De un momento en que yo parto la galleta Y cuando la parto Parto una parte chiquita y una grande Y una grande en vez Y me quedo una chiquita 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 Muchita y ansiedad Preguntas que eso habíamos dicho ¿Qué quiero? Compleja conjugación de De esa frase de pollo A veces con jugo Paso las cosas A veces con jugo Me saco el sabor a paso de la boca Ah, bueno Es payador Es payador No sé, acá se maneja múltiples Esto es un despliegue artístico De la hostia, hermano Tenemos payadores Raperos Músicos Psicólogos O sea, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Decime ¿Qué querés? ¿Que te hagamos un edificio En Puerto Madero? No, lo hace Te lo conseguí Pero ahora tenemos esto Mirá Una alta hunda ¿No te va? ¿No te parece? ¿No te vas a acordar un poquito? Matá tu gula con Ay, ok No, no Yo solo lo voy a plantear Yo lo que quería en realidad Era acceder a estos No, pero bueno No, maestro, cacha Para untar en esto ¿Se podrá abrir esto o no? No, con el dedo ¿Con el dedo tiene que ser? ¿Quién untó ahí? Esa es la pregunta ¿Eh? ¿Quién untó ahí? Yo con la chota Hay un crato ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Mirá Mirá Ahí pueden saber chicas Para que sepan Dónde estaba el cerebrito Ahí está Y si hay algún urólogo O algo Porque tú que sabés Que no quiere ir Qué hijo de puta Un urólogo No es muy normal Es un urólogo ¿Alguno sabe qué pasa con la paulina del queso azul? ¿Qué pasa con la membrana plasmosa y el queso azul de la paulina? Ah, che, esto yo no lo quiero abrir ¿No querés o...? Tiene que ser alguien que lo haga y que no haga pfff Así como me va a pasar al mismo Con los dientes, claro Yo para eso soy el peor Redotado entera tira atrás tuyo Mirá, desde atrás tuyo tira Redotado entera No, sí No tiene información de calidad el pibes Bueno El queso no dice lo mismo Qué sorpresa, ¿no? Fue la información de calidad La información de calidad ¿Para qué queremos? Estamos en la época de la tecnología, boludo Claro, bro ¿Vos sacaron un tema a Babi? ¿Qué? ¿A nuevo pisteas? ¿Cerreo? No lo he escuchado Tampoco escuché el peta entero Elvisa Que me preguntan ¿Qué nos pareció? No te ofendes Pero voy a sacar del otro lado De donde te sacaste Estacionaste la nave No te ofendes Del otro lado de la estacionadora Qué basura Este tipo Muy gracioso, ¿eh? Muy gracioso El pollo es un tipo muy gracioso ¿Podemos escuchar Pure Water de los míos? ¿Para escuchar los míos nomás? ¿Cómo? ¿Podemos escuchar Pure Water de los míos? Porque son los míos nomás Bueno Escucharlos una vez por día Y este igual son 25 minutos No me digas No, best Of Migos Music Oh, toma 25 minutos de los míos Ahí va Es de ricota preguntan El pollo no se puede pasar Es de bichota No se le pueden estar ocurriendo más chistes al pollo en este momento Tiene miles de chistes De chota Tiene miles de chistes Es como que pueden salir Están todos chocando No sale ninguno Como el señor Ralph Sí, sí, sí Ay, boludo Yo tengo Escuchen ¿Alguno puede ir A la cocina Y conseguir? Bueno, hay una bolsa negra Trae dos Creo que hay tres Trae dos El queso De los misterios Sí, sí, sí Hay que traer dos bolsas negra O sea, lo que ya Gracias, Fe Como crítica ¿Cuántos quesos hay acá? ¿Los cuatro quesos? ¿Cinco quesos? ¿Cuántos quesos? Y no sé Porque yo capaz que alguno se repite Está bueno, está bueno Igual ¿Queso azul con queso? ¿Queso brille? No, esto es un flá ¿De quién es este estudio? Este estudio es de sonido integral Sonido integral El señor Tuta Acá en Córdoba El número uno Vengan acá El maestro Acá viene el más capo Sonido integral El más capito Sonido integral.com El más capito Los dedos más rápidos del oeste No, vos no sabés Así que se escucharon chicas El Tuta El Tuta te teje Te teje una bufanda en la concha Te teje una bufanda dentro de la concha El Tuta Oh, mirá lo que tenemos acá Mirá lo que llegó Están más chetos que la fiesta de 15 de Mirta Seguro ¿Sabés lo que habrá sido la fiesta de 15 de Mirta? Viene con la locura incluida del estudio ¿Te digo la verdad por ahora o no? Sí Ey, amigo El Instagram no Tiene una página web Que es www.sonidointegral Ahí se las mando Sonido integral Ahí fijalo un ratito Fijalo un ratito Sonido integral Sonido integral.com Sonido integral.com Cultura Cultura El más capito pone uno El más capito pone uno Qué gente mala, eh No, que yo lo dije antes Ajá Es una remera de trauma Epa, vos fuiste directo donde había estacionado en la vertera, ¿no? Directo El primer número donde apuntó fue Bueno, recife, teray Voy a hacer así A ver si no Bien, vamos Tengo con miedo A ver si no, anda Voy a ir Y la verdad que se nos tomaría bien ¿No hay algún pedacito de Fernet que se ha quedado por ahí? No Porque hubo mucho Acá nunca queda ningún pedacito Hubo mucho aguantadero Siempre queda la caja adentro de la heladera Pero no queda un pedacito de nada Mucho aguantadero hubo Ese Fernet se conjugó con varios tipos de productos, ¿no? Sí, sí, al final creo que era con tónica acá Yo tenía Traje whisky también Y tomamos bastante Fernet con whisky ese día Quedamos bastante afectados este fin de semana Como cualquier casa normal, ¿no? De joven tipo Joven buen tipo El fin de este estuvo explotado, ¿eh? Yo la pasé muy bien, boludo Estuvo largo Se hizo largo en un momento Directo de maizales Maíz ¿Cómo dormís? Me sirve cuatro días de fin de semana Cuatro días de trabajar Si el problema es cuando te comien la galleta Y no trabajaba un día esos días Claro Y ahí se te complica todo un poquito Es verdad eso En realidad me pintan siete días de trabajar De no trabajar, digo Y ninguno de trabajar Ah, buenísimo Si se puede Si se puede Creo que esa es la mejor Si se puede Si se puede, esa es la mejor Me gustaría cinco días de no trabajar Y dos después días que no trabajo Claro Claro Dos días que descanso Claro, siete días Y hacer así Todas cosas que sean Porque tu felicidad Como streamear Como hacer musiquita Y el resto de Claro, estar con amigos Cultivando, nutriéndome Haría cosas No dejaría de hacer cosas Pocas Pocas Pero iría en mi Ferrari Hacer esas cosas, por ejemplo Ah, pero trabaja y te da bien No quiere trabajar No quiero laburar Quiero vivir como quiero vivir Pero sin laburar Yo tengo la respuesta para vos entonces Invertí En Cristo Moneda Cristo Moneda La Cristo Moneda El formato de 5 de pala Y 2 de descanso Es macabro Depende de que pala Si, si No, dice Que claro 5 días de la 1 Y después no dormir Claro Creo que es peor aclarar Que no aclarar Yo desde que hace manabro Como bueno Claro Yo el otro día pensaba Tipo ¿Está la Cristo Moneda O está la Cristo Currency? Donde hay varias monedas Depende del santo Viste, no Es que después Oh La Cristo Currency Claro Por eso Porque vos dentro de una Criptomoneda Podés crear un ecosistema Ustedes saben una banda Yo eso no sé nada Yo solo soy de Dios Buena Y traigo una palabra Mira vos El y su mensaje No porque mi gente La Cristo Currency Y abajo tenés No sé El token de ¿Cómo se llama este? De San Cayetano San Cayetano San Cayetano San Cayetano Es buenísimo San Cayetano Me te das cuenta Que con todos los tokens Podés hacer algo Porque después decís Este es un proyecto Que tiene que ver con Buscás hashtag en X Que diga tendencias Inteligencia artificial Que tiene que ver Con inteligencia artificial Y es un proyecto Que está desarrollando La forma de Fumar por inteligencia artificial Pumba Subiste un proyecto ahí Y la gente Y decís Bueno ahí Va a haber un trillón De drog No sé qué Invertirme Y lo que pasa Todo el mundo empieza A poner plata Y después Y después Bueno hacen lo que hace Más o menos Todos los esquemas Sponsies Básicamente Fantástica historia No Yo entendí Pero sí Hay gente que le sale bien Hay gente que sabe Agarrarse a solitas Y le sale Tiene un nombre ¿Cómo es eso? Y ley universal Cuando te metes No, no Cuando te metes a invertir En proyectos que están arrancando ¿Viste? Como Como Kickstarter Como Early Adapter Pero No, un panal Mandala Un mandala Mandala de las frecuencias sonoras Incubadora de proyectos No sé qué Incubadora de proyectos ¿Quién puso ahí? No, no, no Hay una forma Que es una forma de Bueno Una forma más cheta de decirlo No le importa a nadie Teray Cambia de tema Bueno, vinimos a lo que vinimos Y es hablar de Faso Volvían, viste Pateaban fuerte al medio Los pibes Son buenos Hay que hacer el perón Hay que hacer el perón Sí, sí, sí Más para Si ustedes fueran Jugadores de fútbol Rápido Solo la respuesta No quiero que me expliquen por qué Solo quiero la respuesta Si ustedes fueran jugadores de fútbol Messi ¿Qué posición ocuparían? La de Messi Siete No se juega más de siete ¿Vos serías siete? Sí, saquero La de Messi Todas las posiciones de Messi Ok En todos los aspectos de la vida Bien ¿Vos, Fran? No Defensor Yo sería defensor Pero el tipo No sé cómo se llama Pero el arquero Viste que hay dos adelante Sería el de la derecha Corte Si llegás a mí te parto Puede haber uno al medio Te quiebro Y vos estás bueno para O sea Tenés buen cuerpo Como para jugar Central Ponele Que vos vengas a ver Los delanteros Y vos te pare Ahí ya te vean A vos ahí Con este no quiero ir a chocar Claro, claro Yo digo como delantero Te digo que yo Tengo que enfrentarme contra vos Y vos te haces un poco Ahí el coso Y ya un poco Te intimida ¿Viste? Porque el grandote Lo hago Igual yo te veo de dos ahí Puede ser rústico Asustando gente Eso, eso, eso Corta que vos sabés Que si te acercás al área Va a salir uno Y te va a meter un misil Tierra Perón Que te va a fracturar Solimo Así con un grito de guerra Así Con peliucan Vengo volando Así Así Yo no jugué siete En toda mi vida Juego abajo como ustedes Porque se van todos para arriba Porque somos vasos Que estamos ahí Siempre ofensivos Está bien, está bien Tengo una delantera Una delantera asesina Igual, eh Asesina la delantera ¿Jugaron al básquet Ustedes? No Yo soy de madera Yo no soy malo Pero jugué un par de veces Con los pibes ahí O sea, no sé jugar Entonces corre como si fuese fútbol Como un loco A mí me parecía una verga Al básquet Que tenías que subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar Yo decía Dale guacho Este porrete Me la paso corriendo Es una mierda Quiero pensar No quiero correr Me está haciendo bien una bosta Atrás tuyo Dice que vos Somos en cuatro bien abiertos En cuatro bien abiertos ¿En cuatro bien abiertos? El central un dos Yo no sé Me sirve Porque no hago nada de medias El porro antes o después del partido Antes y después Es buena Yo jugaba en un equipo Que a nuestro técnico Lo echaron Porque estábamos jugando A la final Y tenía una birra De litro Y un porro en la mano Y vino el árbitro Y le dijo Mirá Te tenés que retirar del predio Y le preguntó ¿Por qué? Encima el tipo Me preguntó Vos decís Y hago ¿Qué te parece? Con una birra Y un Una birra Y un fascirulo En la final Así dando indicaciones Y escabeando Estaba en la casa Era muy bueno Bueno El pecarí Pecarí Algún día vas a ver esto Bueno ya me pasó En un torneo muy muy Importante A Matel Acá de Córdoba Que en el banco Se gestó algo Ahí se cayó Pa, pa, pa Y en un momento Hubo un olorcete ¿Viste? No Y estábamos O sea Yo había jugado Había salido ¿Viste? Y yo Yo como que estaba ahí Y como que a mí Obviamente Todos giran Y me miran a mí Y justo yo Casualmente No era el que lo tenía Justamente en la mano Había pasado Por vos Quizás Sí Había pasado por vos Cien por ciento Que yo te diga que no Y que vas a decir Vos tu palabra Contra la mía Pero me vas a decir que no Vas a usar tu palabra Para qué eres usar mi palabra Así Al pedo Si no tiene sentido Decirlo Si tratarlo No, no Pero Implicarme de esa manera Digamos Diciéndolo Implicarme Ok Esto terminó en sanción Esto terminó en sanción Entonces Te quieren sacar el nombre Del campeonato Yo soy abogado Por eso Él es abogado No sabía Que él es abogado Yo soy abogado Pero estás grabando Con celu Mirá Mirá No, no No, no No Uy, boludo Cuando laburé en el otro estudio Una vez que a dos meses Me cayó una mina Un pibe Che No me podés aclarar Esta grabación Porque me estoy separando Que se yo Y grabaron así Con celu Que se yo Pasa eso Mirá la que bajó el fe de boludo ¿Escuchaste o no? Es un servicio Contale Contale Una vez en medio Cada dos meses Me cayó uno Para que le aclare un audio Para un juicio de divorcio Porque dejé esto A ver si enganchaba mi germo Con el otro O al revés Y se escuchaban los audios Me dio Mirá No lo podés aclarar Que se yo El mercado de la dip Es el fe de boludo Hay un mercado ahí No seas boludo La dip fe Mi ex jefe Ayer mi jefe de ahí Y les arrancaba la cabeza Better call Better call Fede Así que había Haciendo una limpieza En trucha Que tampoco hay tanto Que se puede hacer Estúpado Se le pasó Como que habíamos estado Tres horas Hermoso Anciamo de goma Anciamo de goma Bueno Se acabó el curva Jamás me imaginé Que iba a haber un mercado O sea Es obvio Pero uno no lo ve En las películas Esas cosas Para todo hay un mercado Es un plato Eso es lo loco Si ya estás en esa Boludo Amigo Separate Boludo Si ya estás plantando Si no gastes ni plata Me parece que hay plata De por medio Ahí están tratando De probar el adulterio Que yo para un mango Ahora entiendo Es un business Si vos probás Que la mina te cagaba Si vos probás Que la mina te cagaba ¿En serio? Claro Porque está faltando A sus derechos maritales No depende de tu contrato De casamiento Porque hay varios Contratos de casamiento Bueno pero en general En la época anterior Digamos del mundo Entonces vos decís que Hay un mercado Para los chabones Igual está Kike ahí Seguro que seguro Nos va a aclarar Los chabones Que se levantan minas Para otros chabones Que quieren hacer Que la mina pierda la herencia ¿Entendés o no? ¿Cómo? Lo reentendí Vos le pagás a un chabón Vos le pagás a un chabón Que sale a levantar minas Para que se levante a tu germo Y la cazás haciendo Adulterá Y que la agarren Para que ella pierda el derecho A esa No seas Bolu Dice que no va más Dice que no va más Se nos cayó el negocio Llegamos como 10 años tarde Lo sacaron en el 2015 Dicen acá Vende el dominio ese Que compramos Divorcio El que no labura en este país Es porque no quiere Nosotros laburamos Yo vivo de eso Tira atrás Justo Viste tipo Había uno que Vamos siempre atrás tuyo Claro No, no, no Te agradezco 100% Nosotros laburamos una banda Para no laburar Esa es la verdad Esquivando laburar a toda costa Dice ahí Nunca son infieles ¿Sabés que tengo un amigo Que es Mauro? Que sería la persona ideal No voy a decir el apellido De que Mauro Pero el Mauro Que ustedes conocen El Mauro que ustedes saben Me gusta el apellido que Mauro Mauro se Tiene Yo creo que tiene El don absoluto De ingresar En donde quiere Podés tener una agencia Igual Entonces le tirás con un rubio Si no andas Le tirás a otro pibe Vos a Mauro le decís Mauro anda y levantate A esa persona A eso te referís Y es un misil Dirigido Que hace Y no lo puede hacer Y hace barbaridades Con gente así Como una esfera Grande así Ganamos influencia Puedes hacerlo Donde queramos Mauro Estoy pensando Estoy tirando ideas Este es un brainstorming Un brainstorming Ideas de negocio Hay bolivianito Mueves a la noche Nada más hay una cámara Que nos filma Y está dejando en vista Todo lo que Si tenés tu dólar Debajo del colchón Invertí en nuestras ideas Yo no soy el fe De hot club Ya tiramos varias Chicos Teray es otro Teray Hay dos Teray Hay uno que es muy parecido a él Que se nos fuma porro Y todo Bueno yo les voy a pasar Mi CBU y mi alias Es Pizza con pollo Pizza con pollo Pizza con pollo Che estoy contento Con el cuadrito La verdad Me gusta Ahora la rompiste ¿Querés contar algo De la historia del cuadro? ¿Quién lo hizo ese cuadro? No, no No fue muy interesante No Solo tuve que Ser un gitano De Marketplace Como siempre Se buscó Pero se solucionó No hubo nada romántico Se buscó Me encanta Hubo unas negociaciones Ahí de tiempo Porque yo le dije Mirá Tengo un amigo Que se va de viaje Que se yo Y es para el jueves a la noche Porque en realidad Me lo iban a entregar Mañana ¿Entendés? Mirá, mirá No, no, no No sé Tengo los mensajes Pero que qué abuso Que le dijiste Que un amigo se iba Un amigo se va Un amigo es una luz Sí, sí, sí Pero lo conseguimos Apelaste a la sensibilidad Del chabón Que ahora está viendo La script Y se me re chamuyó No, no No, no Si se va hoy Se va hoy En serio No entendía nada No entendía nada El arte de la pesca No, sí El arte del marketplace Me encanta el marketplace Me encanta el marketplace Amigo Te juro que El marketplace El sillón Lo consiguió él encima Nosotros tenemos que hacer Mirá que idea de millonario Fu marketplace Fu marketplace Fu marketplace El lugar donde compras Tus porros Tus cosas para porros Ah Entendés Fu marketplace Claro Vos hacís un mercado Un mercado Plenamente ilegal Growshop digital Quizá ilegal Quizá no Porque con algún beriscueto Se le puede encontrar Todavía es legal ¿Sabés qué estaría bueno? Hacer un Tinder De Tranzas y compradores Grinders No, ese Grinders me parece que El Grinders es para Para gente Homosexual Pero se usa mucho Para vender drogados Y demás Porque no necesitas macho Y es como Está recifrado del chat Me contó un amigo, ¿no? Me imagino Por eso Seguí Dice Consulta para la mesa El pollo tiene un área Cris Luno El DJ de YouTube A ver Vamos a buscarlo Vamos a buscar a Cris Luno Por favor Porque por eso se parece A mucha gente Cris Luno ¿Quién era el otro día Que dijeron que tenía Cara de nada? Yo dije No, no le pueden ser tan malo El amigo de Mauro Que Mauro venía Y me decía A él, ¿sabés qué le dicen? Que tiene cara de nada No Qué bajado Cara de nada Yo prefiero que me digan Quasimodo No sé Cris Luno A ver Quasimodo No Cris Luno A ver acá Bueno Es Kike Así que totalmente Lo puedo reaccionar Directamente Sin necesidad Ahí está ¿Este es? Tiene un aire Por el video Que nunca usé rodente Bro No, bueno Pero la cara La face Tiene un aire No, pero la actitud Así como alto Es un tipo lungo Sí me hace acordar A mí me hace acordar Del pollo Parecido Los dientes Así, fuerte Puede ser, eh, Nelo Puede ser El baile Puede ser, eh Mirá ahí Mirá ahí Mirá ahí Mirá ahí Ahí estoy yo Está medio pollo Confiéndole en el árbitro Que qué cobra Así ya te ha ido El árbitro Eh, guacho ¿Qué cobra? ¿Qué cobra? ¿Qué cobra? ¿Hasta cuándo? Yo No sé Cuando fue La última vez Que fui a jugar Un partidito de fútbol Debe haber sido Más o menos En el 2010 De verdad, eh Hace 13 años Que no jugué Un partido de fútbol ¿Qué onda luchó? Y la pasé como el orto No Porque la pasé como el orto Toda mi vida Con el fútbol No, pero porque Apar no está en estado físico Y todo eso No, ahora no estoy En estado físico En el 2010 Estaba en estado físico O sea, era aeróbico Digo, no físico No, no, sí, sí, sí No me gustaba el deporte Tengo los pies Los tengo re, re, boludo No, no, no Son cuadrados, boludo ¿Eh? No, sí, sí Tengo unos Tengo unos cascotes ¿Tenés tatuada Trunks? Sí Tengo tatuada Trunks acá Y tengo una pierna Toda de anime Todo re topo Este A ver Ah, sí, yo lo vi De hecho, esos muñecos Los tenés vos ahí En tu estudio Los tengo en el estudio Sí, los imprimí en 3D Sí, ahí ¿En 3D están impresos? ¿Eh? ¿Qué se puede imprimir en 3D? ¿Se puede imprimir cualquier cosa En 3D? O sea, digo Cualquier cosa El amor no se puede imprimir En 3D No, no Un sentimiento quizá tampoco O sí Representarlo quizá Y que ese aparato O esa cosa Te lleve a ese sentimiento Como si fuera un Un imán Que atrae ese sentimiento Cada vez que lo miras Porrito dice Te pegó más fuerte La cuarentena que el porro Sí, no La cuarentena Sí, es que ahora De hecho Se dan cuenta Se está aclarando la imagen Se está aclarando la imagen Y no nos gusta nada Necesitamos el filtro de pizza Con champán Parece que sí Vamos a agarrar esto Mirá Esta es Twizor Mirá ¿Tucson? ¿No está Tucson por ahí? Esta está Tucson Esta tiene una cabecita ahí Sí Y bueno Yo acá tengo Mirá Yo traje también Para ver ¿Alguno quiere armar? Hay que sacarle las hojitas Toma, acá tengo pica Acá tiene tuta ¿Te dejás ahí Que te cuide las plantas Y te llegue el mensaje Justo el día Que tiene que ir Y te dice Che, al final Por tres días No voy a poder salir de casa Porque estoy con no sé qué No La mala, boludo Pero no Pero yo tengo que ir a email Que le quede cómodo A mí me gusta Que le quede cómodo El vecino O algo Que pasó chicos No hay ninguna bebida ahí Para combiarle el pollito Que Esa ¿Bebida dividinosa? ¿Bebida espirituosa? A ver esa bebida Ah, dividinosa es otra cosa, ¿no? Otra cosa mariposa ¿Por qué comes pan Frente a los pobres? Porque miren para otro lado Los pobres Mientras como pan ¡Ah! ¡Re hate! Deltero ¿Qué pasa? ¿Qué no voy a comer pan? No, mentir ¿Quién está comiendo pan acá, boludo? Nadie está comiendo pan Estamos comiendo twistos Con quesito de azul ¿O a qué se prefieren? Ah, que la tengo que verás ¿Sienten diferencia Cuando arman con celulosas? ¿Vos sabés que yo no soy muy de la celulosa? Pero tengo amigos Que son ortodoxos De la celulosa, boludo Hay gente que dice Ya se ven a mí Yo no sé Yo el papelito Soy como medio quisquioso Hay un papelito Que me gusta O dos Que banco Y chao, boludo Mirá Y chao Y lo demás Yo no estoy muy porrero Claro ¿Pero ahora sos un profesional, boludo? Después del estado No, boludo Estoy más retirado que nunca Estoy más lejos No, amigo Se dio de baja forever No, tampoco forever Nunca, digamos, nunca No, no, quedó Una experiencia distinta Boludo ¿Tú has ido conmigo un montón de veces? ¿Nunca me había pegado tan así? A mí nunca me había pegado Y esa vez me pegó en serio Y he fumado mucho Y me he metido en muchas cosas No sé si eso me pone orgulloso o no No, no, como Al boludo Pero me ha tomado un montón de cosas Pero es Me arruinó, boludo Me mandó A mí, mirá Se te veía distinto Se te veía un poco más dócil quizás Estaba haciendo fuerza para respirar Dice Jaja Man, está sacando las 420 Frente a un pobre Que ahora mismo no tiene 420 No, 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 no ¿Qué pasó Lula? Malo nuestra ¿Qué Lula? ¿O qué dice? Lula vi No sabría qué decir de Lula Lula es que iba a mandar el Igual lo fumamos en tu honor ¿O quién era? No sé Pero le mandamos Lo fumamos en su honor ¿No? ¿Crees que yo te vio un poquito para armar? Ahí le di La cera saborizadas Eso era algo que compras Cuando sos chico Y te agarrás la de uva Y decís No, no sé qué Y te armás un paraguayo Una cera saborizada De uva Para eso sigue una cera A mí me pasó Una o no muy mala Culpa de eso Dos Una buena y una mala La buena fue que me agarraron Yendo a Chile Yo era pendejo Era menor De edad Y llevaba faso Porque iba a ver un recital de rock Y iba a ver milencoli Y yo no sabía Que necesitabas un permiso Para salir del país Entonces me stojo Los hondis Me voy Y cuando me voy Llego a la A la frontera Y me dicen No, no podés viajar Si tenés Tenés cosas Yo me acordaba Que estaba como emancipado Que es que no tengo Mis derechos ya Entonces Agarro y digo Bueno negro A ver Si te traigo la emancipación ¿Me dejas ir? Sí Yo antes de subir al bondi Me voy a fumar una tuquita Que se yo En un papel de menta Entonces Voy a votar los trámenes Y te pongo Demuestro que puedo viajar Que yo ni sabía Pero lo logré arreglar De pedo Y cuando vuelvo Vuelvo mi mochila En un pedestal Así Cuando la agarro Me agarra la policía A mí vení Taga Que se yo El perro Marcó tu mochila No sé qué Yo tenía todo Acá Viste En las partes íntimas Por decir Y pegado En tacita Así Y guacho Me meten una pieza Se empiezan a poner guantes Así Toda una escena de mierda Y yo Si yo no tengo nada Decía ¿Por qué pasó? Y cuando me hago Sacar todas las cosas Y cae la tuca Toda verde Un papelito verde Sobre la mesa Y como era verde El chabón Ni se rescató De que lo paso Esa fue la buena Lo tiré al piso Lo pisé Revisó El perro marcaba Pero no había nada Seguí mi viaje Seguí La pasea Se puso guantes Y dije Me voy a revisar Hasta la caverna Del El lado oscuro ¿No? Si boludo Y esa me salvó Y la mala Fue que me agarraron También en un viaje En Colombia Fumando Con una cega De sandía rosa Y era tan llamativa La cega Que cuando viene la moto La tiro así Pegué en un alambrado Me caí al lado Y así Brillaba No sé lo que brillaba Oye ¿Qué es eso? La agarra Así un paso Toda La mala suerte Malocote Lo tiré Y le pegó La alambrada Y cayó Feliz cumple Tuqui Claro Un poquito de día Y un poquito de noche Se necesita de uno Para el otro Yo me acuerdo Hace mil años No fumo Pero cuando fumaba Que comprabas La hambú Y era lo mismo Que fumar Con el papel De la zapatilla O la biblia La biblia La biblia es más finita Cuenta la leyenda Que mi tío Sasha Se fumó media biblia De verdad Si le engancharon ¿Vos la sabés esa? Se fumó media biblia Le enganchó una vez la abuela Y le quedaba media biblia Se habían fumado media biblia Era muy común eso La propuesta Que la hoja de biblia Era cierta finita Y iba Pero media biblia Se fumó No compró una seda Nunca Se me conocinó Con la palabra Fumó toda la vida El seda En la biblia Fumó ¿Entendés? Que animal boludo Bueno Puede pasar también Puede pasar Puede pasar Bueno Quemamos el verdadero Quemamos el real Ah Los otros que eran Los otros ¿Cómo se llama? Los que estaba atrás De la peli Utilería No Encima los otros Son mucho mejores Que este Que es el Trajo acá Quemos versículos Como locos Mirá que hay una barra Quemos versículos Como locos ¿De quién es esa barra boludo? Atrás tuyo Siento que es alguien Que nos conoce Pero que No se hace el boludo ¿Tiene las datas? Que está atrás nuestra Está de información Está atrás nuestra Tiene unas datitas ¿No? Sí Sí Quemos versículos Como un loco Me lo imagino así ¿Cómo te lo imaginás vos? Quemos versículos Como loco Oh Quemos versículos Como loco Vamos negra casi Se corre Dale Se imprime Ah Era re fácil Hace música Se vienen cositas Se vienen cositas El verdadero El verdadero Se vienen cositas Bueno Cuando se vengan esas cositas Cuando quieras Lo compartís acá con la banda Y lo ponemos ahí un ratito El chat Espero que nos mande cualquier cosa Tipo no tus cosas Sino que nos haga una broma Y nos mande No sé Una dick pic Ni nada raro Ahí sí serían cositas Ahí sí serían cositas Ahí sí serían cositas Uy boludo Como llegué re tarde Pero ayer me enteré Que se puede editar en el Whatsapp Sí Ahora se puede hacer un montón Yo lo hice mil veces El chiste ya Pero sabés que la gente No lo lee No lo entiende Pero para todo el mundo Quería Todo el mundo Quería eso O sea ¿Cuántas veces Quisiste editar Para no borrar Y que quede ese Decir ¿Qué onda? No lo vayas a estacionar Dicen ¿Cuánto es el mínimo legal ¿Cuánto es el mínimo legal allá? ¿A qué te referís con mínimo legal? 40 gramos 40 gramos Es lo que vos podés andar Viajar en avión Y eso Si tenés el reprogram Eso es el máximo El máximo Que vos podés viajar Y tener con vos 39 Pero me parece que está preguntando ¿Cuál es el mínimo legal? Tipo ¿A qué edad? Tipo a los 18 Creo que es eso Lo que está preguntando Me parece En la casa Y no te pueden agarrar fumando nada Hacé bien la pregunta 16 años es cuando vos sos mayor de edad Pero 21 es como que sos full mayor Y armado tampoco Lo que puede haber Mejor una sorpresa Que una decepción ¿Cómo? Armado no Si tenés portación No tiene que ser armado Tiene que ser la flor Ah el faso ¿Qué? No podés armar un charuto No podés transportar el cigarro Armado Y el porro como si Podés transportar el frasco Con el relleno Pero no podés transportar El porro armado Picado y armado Con el porro Guacho Mirá esa data boludo Tenés el reprocan Creía que estabas salvado Porque anda con las porritas así Fórmula viene tranquila Fórmula viene tranquila Claro Es verdad Hice malísima la pregunta Disculpá Dale No hay problema Lo estamos jodiendo Para escuchar boludo Es muy importante eso O sea Podés andar con las flores Podés llevar tus flores Pero tenés que juntar La tuca boludo Carbutar la tuca Si venís fumando Tratá de fumar Y pero si llevo medio porro Te agarran Los guachos Te pueden hacer Hacke boludo Con el coso Mirá Mirá la data Pero no podés saber Lo que tiene dentro ¿Cómo dentro? Si tenés un nevado Ponete Si vos haces un colorado duro Y tenés un nevado adentro Pero me ven la cara a mí Ni me lo piden el reprocan De verdad Ah no sé En los controles policiales Yo me bajo así Con cara de Elfo bueno Tipo todo Hola oficial ¿Cómo estás? Buenas noches Tipo así Todo tierno ¿Vio el último de Naruto? ¿Vio el último capítulo De One Piece oficial? Le digo Olvidate Salgo Sabés cómo Me dan el auto Me dan el patrullero Me dicen Toma pibe Llévate el patrullero Me dicen No olvidate La cuantidad máxima 40 gramos se puede llevar Pero de porro No se puede llevar Con el reprocan Pero mirá la data Que tiraron recién Eso Ojo con el porrito Si lo tenés armado Mejor fumatelo Y después te vas Y no lleves armadito Para que no te hagan retrucos Porque después te van a ir Tú que quedás re loco Porque después Vale cuatro También te lo van a cantar eso ¿Cómo está el parking? ¿Viste? ¿Cómo está? Y eso que se lo avisaron A unos comentarios Sí, sí, sí No lo van a estacionar pollo No importa No, no, no Si Fede no A mí Guarda con él Guarda con él La ceniza Sonido integral Cuarenta qué informativo Que es este programa Que te dicen La cantidad que podés llevar Como que no lo lleves armado Cuarenta gramos Me sirve Bueno pollo Nosotros los que tratamos De poner un poco de cultura Estamos en un lugar Donde se Cultura Sonido integral Cultura Cultura, cultura Cultura Sonido integral Añejo un ron En esa mano Añejo un ron En esa mano Buenísimo Buenísimo Añejo un ron En esa mano Podríamos usar Algunas frases De atrás tuyo Como homenaje Ay boludo Añejo un ron En esa mano Me gustó Tiene que ser La fase de la semana ¿Cómo? Sí, igual Se me ocurre Bueno Se la hacemos de goma Mejor Me voy a tomar Un vasito de cola ¿Ibas a decir la rima? No No Se me acaba muy rápido La cerveza Boludo Es que me parece Y no me comidaste Ni un trago Si, ¿todas más? ¿Se ponés el macabo? Me hiciste la Bobowski La del señor Bobowski Vas a necesitar más Sí Uy, te quiere comprar Más Uy, si es boludo No hay más No hay más Miralo Vos miralo Miralo al samurai De allá en el fondo No, el fran Quedó Está atornillado Está atornillado Al Que animal boludo No, no reigo No, no No hay cáncer Al plazo fijo Me gusta más Al plazo fijo Me gusta más No, no, no Pero Economistas Son economistas Sobre todo Sobre todo Economistas Yo le voy a enseñar a la gente A manejar la plata ¿Ustedes decían Nuestros consejos Hacían Nos paramos consejos De cómo manejar el dinero? Somos economistas Pero no hacemos consejos De inversión Esto no es un consejo De inversión Pero invertí en mí Ey, si existiese Una Si existiese una Criptomoneda Pisa con champán Imaginaria No va a existir Invertirían ¿O no? Porque va a subir Pisa con champán ¿Qué piensan ustedes? ¿Están para comprarse unos pesitos Pisa con champán? Ahora lo estás comprando abajo Amigo Estás comprando abajo Amigo Estás comprando en el boro Estamos comprando ahora Es el pre lanzamiento De esto Yo lo haría y nos haría Para pagarnos entre nosotros Cosas esas que nunca nos pagamos ¿Viste? Y dices Bueno, ahí te mando Dos pizzas con champán Dos pizzas con champán ¡Es buenísimo! Dos pizzas con champán Tres pizzas con champán Cuatro pizzas con champán Por la otra vez que arreglamos No sé qué comida En un CDT Y eran cuatro CDT Sí, boludo Pisa con champán P.S.C. 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 Saborizada La mascota Gracias por el subcucho No, por el... Sí, sí, sí Fede que no estás ahí Gracias, Fede Qué grande, Fede E-Cart Aparece Carlos tirando tela re buena Aparece Carlos tirando tela No te voy a defraudar Tienen que hacer algo para Piola con los puntos del canal Sabés que me dijo el agres Sí, después lo vamos a ver ¿Quiénes son los puntos del canal? Contame un poco Que no tengo idea Te dan una mini piper Te dan una mini piper ¿Por qué me vas a tirar algo así, boludo? Dijelito Vamos a cambiar Por un viaje a barilón 5K y me tiro del estudio Por el termo ese Para llevar la birra, boludo Que hace rato que lo quiero Ese que te da el frío de la birra Que la tiene fría, va Este No sé, vos sos el único que sabe Que son los puntos del canal Yo estoy acá No, yo no sé Que son los puntos del canal, boludo Después si alguien quiere Hablarme y explicarme qué son Yo me hago cargo de esas cosas Pero hábleme Así después te lo que lo traduce Al español Claro, claro A mí me Yo soy el filtro, digamos Este Los canjeás para estar en directo Con ustedes Sí, olvídate Estaría re bueno que venga alguien, boludo Pero es difícil que venga alguien No sabemos quién Y tiene que ser de Córdoba Porque es una repaja Ah, es una idea creativa la que tiró Ok, buenísimo Que si alguien tiene mucho Mucho puntaje en el canal Le decimos bueno Venía a fumarte una pizza Con un champán con nosotros Sí Y no sé Tiene que ser mayor de edad Y Contamos Contamos que la semana que viene Hoy vamos a entrevistar a Maradona Que lo revivimos Y que lo vamos a entrevistar No, boludo, eso no Eso no ¿No? ¿No entres ahí? Eso no porque ¿Cómo que no? ¿Lo vamos a revivir al día o lo voy a entrevistar? Vamos a entrevistar a mucha gente Imagínate Sí, seguro la gente va a decir Este pibe tiene la clave para revivirlo al día Te mando por Whatsapp Me dice Lo reviviste estos días Con todos los comentarios diciendo De eso También lo fue a dar un numerado De nada De nada Sí ¿Cómo tiró beef la gente? Yo no revivo un beef Sino que como que dijeron Bueno El de atrás de pollo seguro es escribano Y lo reglamenta Cada cosa que decimos Está certificada acá por el compa Él pone la cara Ahí va, él pone la cara Ya me mintió el pollo ¿Qué dices? No, no, no El pollo se va en serio No era joda Pero Vamos a estar Me voy y me retiro de la stream Esto recién empieza, muchachos Esto recién empieza ¿Qué te va? ¿Veinte días? ¿Te parás tres? Sí, más o menos veinte días Me pierdo un poco más Porque capaz en la vuelta Hay que ver como ¿A dónde estaciona el bondi? ¿A dónde estaciona el bondi? Las paradas que hace el bondi Pero wey Che, y el chupi stream Con Elon Musk Tampoco vamos a decir nada Mirá la gente de Paraná Mierda Alto faso de ver ahí ¿Qué onda Paraná? Paraná No es agate Paraná de si no Porque el clima debe ser así medio Me imagino que Paraná debe ser un clima húmedo Porque está ahí al lado del río Paraná ¿O no lo estoy inflatando? Debe estar bueno, boludo Claro, pero un rato se va Nos quiso comer la cabeza del forro Que fea frase Quería ver si me quedarían un poquito nada más Complicado Feo uso de la lengua castellana Estaba necesitando afecto el vaguito Porque estaba triste que se va Rico y baratito Rico y baratito Dicen ahí Es bueno para los cítricos Por ende para alto porro ¿O no? Ah, atrás tuyo tiene toda la... Pero viste, pero igual es como Vás Brasil y decís Acá voy a conseguir un porro Y no, conseguí un porro malísimo No, en Brasil te dan como un paraguayo Totalmente apretadísimo Verde, fluo en Brasil Es como un creepy que lo fumás y te deja Pero absorto Que vas así Es que te dicen el que ves La florcita prensada Sí, no, pero son buenos Bueno, a mí mejor repuesto Yo le pregunté Rico y baratito Será... Estamos hablando obviamente De paso De Florianópolis, ¿no? No, de coso Rico y baratito Por 500g El 500g ¿Ya quiere comprar 500g? Baratito a pollo, dale Paraná 500g, más o menos Y me lo manda por... ¿Aceptás USDT allá en Paraná? ¿Cómo te lo venís con las cristo monedas? La cristo moneda ¿Tenés cristo moneda? Te mando el submarino de pizza Con champán entero Que retire los 300g ¿Cuánto? ¿Por cuánto hay? Era 500 Ya quedaron 300 Por 500p Me fumaron 200 de onda Voy a reformular Por 500p Conseguí un paso Más o menos bueno De Florianópolis Allá, en Paraná Quiero saber Porque dice que es rico Y baratito Vamos a ver Que tan barato Vendés en Paraná Amigos, te juro Que en un usuario Se consigue Ahí te mandé WhatsApp Por lo de los puntos del canal Bueno, gracias Kikito ¿Quién es tu WhatsApp? Ah Gente interna Gente interna Gente interna Gente interna Ahí Infiltrada Gente que ni yo sé que están Ahí, filtrada Boteando Para qué estaría diciendo Todo lo que son los puntos Nos vamos a enterar Yo creo que acá en CDA Por 500p Te tiran una seca en la cara O capaz que te chorean No sé Che Ya andan y Kike Está compli Por mil Sí Dice Y sí Sí dice que acá Por 500p Te tiran una seca en la cara En Brasil La bajan de la favela Bueno, Kike acá me explicó Lo que son los puntos ¿Qué son los puntos? Y básicamente Son unas cosas Que cuando Que gana la gente Por mirarte Y después Vos lo pueden canjear Por cosas O de repente Que hagan un sonido O que sucedan cosas O que no sé Por no sé 50.000 puntos del canal Tiramos un adelanto Por tantos puntos Tiramos un freestyle Tiramos Tipo ese fly Y según la gente Que esté mirando Y de repente Pum Se canjea ahí Paga ahí Nosotros ¿Qué tenemos que hacer para eso? Por menos un punto Prendemos un porro Hay que hacer cosas Siempre dicen ¿Querés esto? Pero tenés que hacer esto Si no haces nada Prendemos un porro Puedes destacar un mensaje El ciscador es una máquina El ciscador No, el ciscador es un soldado de fierro El ciscador aparte Tiene el número Podríamos poner puntito de canal Para hacer cosas ¿Qué podemos hacer? Pero que sean divertidas Que sean vuestros Perdón Es que tiene el uno ahí Es que es nuestro primer suscriptor El ciscador ¿Eso significa ese uno Que tiene adelante? No La verdad Si te digo Te miento No, no Que es de los fundadores Por eso el first Ok No, pero el first Se lo dieron porque estudió inglés No, pero el first Se lo dieron porque estudió inglés Toda la vida El certificate Sí, boludo Ya tenía el first ¿Cuándo lo sacaste en el fero? No, hasta que No rendí el first ¿No rendiste? ¿Qué voy a rendir yo el first? ¿No rendiste first? ¿Bro? ¿Yo sabe qué? Yo aprendí en la calle Compa ¿Qué te pasa? ¿Horrorizado? Hold on Hold on I can't believe it O, MZ O, MZ I can't believe it Que tengan que ver cosas con la María Claro, de repente No sé Por 10.000 puntos Nos fumamos por No sé yo O te escondemos Por un punto Nos rompa las pelotas Es difícil Un sorteo por una seda Le podemos esconder Unos cogollitos En alguna parte de la ciudad En un frasquito chiquito Y se copiamos Eso es 100% ¿Qué es eso? Tipo, como en realidad aumentada Imagínate lo perro Imagínate que te dejo un fajito En algún lugar escondido en la ciudad Y te ganas de encontrarlo Tener en el mapa Para llegar a él Mirá, hay que acá Gargé unos puntos Para destacar el mensaje fe de car Como hizo antes el ciscador El ciscador El ciscate, ciscate Pero él gastó puntos Para resaltar su mensaje Dice que si vamos para la expo Seguro nos cruzamos Y nos quemamos de una No sé si lo comparten No voy a preguntar qué expo Porque no me voy a regalar Nunca así en la vida Pero me intriga Bueno No estoy dispuesto a preguntar Pero No sé Yo te voy a hacer unas cosas Nosotros después Yo me voy a comprar una birra Mientras Bien, por favor Me parece que ya estamos Muy bien De hecho quiero saber Es que si nos vamos Yo estoy flama Para así un ratito más Bueno, yo tengo que hacer ¿Me esperás entonces? ¿Vos tenés que hacer algo Con tiempo o...? Depende de la lea de pan Acá que no se me quiera ir Nada más Ok, no, ¿a qué se va a ir? Fe Hacen una búsqueda de Mari Vos... Tuta, ¿cómo venís? Imaginate para Porque me parece buena No, no, no Miralo a tuta No la va a encontrar tuta No, no Vení, vení tuta Quédate así Vení con tu cara estática No, no, no No me quemé, ¿no? No saben cómo está No saben cómo está el tuta ¿Qué onda, Juani? Juani 25 No es mala, boludo Lo de la búsqueda Porque imagínate Con los puntos Ganás la data Pero va a ser una carrera Entre dos Que van a tener Parte de la información Cada uno Pueden compartirla Y fumar juntos O ser egoístas Guardársela para cada uno Y bueno Y emprender la búsqueda Sin una parte del mapa De una Yo estoy Yo estoy para Con el serum Podemos hacer una Que tenga realidad aumentada Y cuando llegás Al lugar del tesoro Te encontrás Con un frasquito Chiquitito así Con dos cogollos Y dos seditas Y dos filtros Está bien Me parece bien Y que haya dos canutos Con un calco de pizza con champa La sube Che amigo ¿Hay chance de conseguir entradas Para ver a Messi el 16? Uuuuh Qué buena pregunta Eyyy No sé Esto no está relacionado No sé yo Esto no está relacionado Oíste caray Me voy a buscar Quique Te juro que busco Sí porque si llegué a ver a Messi Me pondría muy feliz Qué lindo ver un partidito Pero cómo le van a pasar Solo a dos la info No le vamos a pasar solo a dos Vamos a decir Dónde está Tipo en Instagram Es por los puntos Los famosos puntos Esto como era Los ¿Cómo era lo de los puntos? Solo sumando puntos Cuando tenés puntos Ahí fue Perdón Entraban los homos ¿Qué pasa? Amigo me fumé 623 porros En el último rato Los puntos Los puntos Los puntos Estaban todos re delirando Que con los puntos Te den pistas por MD No Un kirriombo O sea por mensaje directo ¿No? Sí, sí, sí Sí, traca Por MD Punto por MD No, no, no Si lo querés hacer gratis De una No, la bocha Es como dejar escondidito Ahí, pum Subimos una historia Y decimos Está acá el churro escondido El que lo encuentra Lo encuentra Está en esta suerte No es mala, boludo Por eso tío Y vos lo dejás Le dejás un frasquito Con las dos seditas Todo para que se lo arme Y una calquita De pizza con champán Que va a poder ser Me encanta Me parece buenísimo ¿Cómo están con los puntos? Poner uno Sí, estamos delirando Estamos delirando En realidad No tenemos Yo estoy cero puntos Cero papimillas Cero Cero estás en cero, ¿no? Yo estoy Así no Están tres papimillas mal Así que ahora Un rato Alguien le pone Ahí gíralo Ahí al pollo Por favor Por favor Alguien le pone un gíralo Ahí al pollo Lo necesito Porque se acuerda Están haciendo Estoy escuchando un complot ¿Cómo piensan las grandes? ¿Cómo piensan las grandes? ¿Cómo piensan las grandes mentes? Jaja Gíralo Ahí está Gracias, Kikito Gracias por el comando No, el Kike, amigo No, pero Kike Seguro que lo había pensado antes Re pillo estaba Kike Te quiero mucho, Kike Sos alto amigo De toda mi vida Te amo ¿Qué otro comando teníamos? ¿Eh? ¿Qué otro comando teníamos? Estaba uno que es Comando Pollo Que te pasa a tus redes Comando Jeeps Que pasa a las redes Jeeps Para saber quiénes somos, claro Todo igual Comando Pollo Comando Jeeps O Comando Tera No, Comando Tera todavía no está ¿No hay Comando Teray? No Hay uno que es Comando ¿Quiénes son? Les doy una pista Bueno, ¿Quiénes son? ¿Dónde estamos todos? Sí, que dice el de pelo El de corte raro ¿Quiénes son? Noche culiao Este... ¿Que lo mueven con palito De atrás ¿O está todavía? Se dice que es Que algo así Que lo tiran ahí Medio Robótica Con todo el respeto Que se merece Mirta Legrán Igual Quiero aclarar Porque me cae Se re bien Mirta Legrán O sea De alto señor Claro Respeto mucho eso La tiré porque hace poco Vi que estaba ahí Boludo Que maestra culiao Todavía sigue Boludo Juntándose a ser Y está re lúcida Boludo Estaba hecho una maestra Boludo ¿Posta? ¿Ahora fue como Porro Mirta? ¿El barudo es de verdad O es escenografía Prevota? Quique Su campo Hay uno que pone Mirta murió hace 20 años Amigo Tiran Tiran teorías conspiranoicas Como Luis Miguel También Luis Miguel Dicen boludo Que hay como 3 Luis Miguel 2 Luis Miguel De todo El de los Beatles También De ¿Cuánto Luis Miguel John Lennon Este sería remuerto En serio Ese parro Parecía un carro Accidentado No rodaba Eh Mirá boludo Los adornos De la nueva Que Dios Tremendo El jarrón El jarrón psicólogo Está Llevalo Llevalo Yo estoy bien Boludo Imagina que yo estoy ¿Te gustan los anillos Pollo? Me gustan Pero no tengo Ni nada O me encantaría Tener Pero bueno Estoy esperando Que alguien me regale Ay pobre Pobrecito No sé si quedan Migan tampoco Tenía que ver A ver Yo el otro día Yo vi un amigo Que es el Deka Que tenía un anillo Grande Era un anillote Y estaba así Sentado en Y yo en Y hijo Oh Digo El padrino El padrino Picante el Deka El padrino Picante el Deka Le quedaba bien el anillo Yo soy así Tipo Como re de poder Me gustó El padrino Te da como esa Así Estamos todos pasando El porrito ahí Como Uno grande Acá en el dedo Meñique Ahí Te den el dedecito En el pinky ring Vamos a poner música Cristiana La Cristomoneda Che es muy buena La idea de la Cristomoneda Que tiró el otro día Fede Si Ya va a salir Ese Como no sé Cómo mierda Derivamos en eso Te digo la verdad Yo vi el otro día El video Uno de los grandes Volantazos de la historia De Pizza con Shambón Vos te levantaste Volviste Fue muy rápido Loco porque vos Si Vos te vas y cuando volvés Y te ves la cara De sorprendido De cómo habíamos Tan rápido Y yo amigo Estos chabones Me fui Hace un segundo Y estaban hablando De una cosa Y volví Estaban hablando De la Cristomoneda Y otro tipo Que le pasa Que onda esa banda Que onda Joaquín Todo bien guacho Estamos acá Chileando amigos Charlando con la gente Y hablando entre nosotros Y no estamos fumando porro Oye aparte Full respect No queremos quilombo Guarda que allá Vieron esa movida También que hay en los ángeles De la Quiere llevarlo al parking Scientist Scientist Cómo se llama eso Lo viste o no Scientology Scientology Eso Que onda eso ¿Sabes data de eso o no Es bastante buena la historia Dice que te persigue En todo Una vez que te metes Yo escuché Creo que Si no me equivoco Es donde está Tom Cruise Tom Cruise principalmente Y estuvo muy metido En el mundo de Hollywood Yo me escuché un podcast De la Scientology Ahí del chabón ¿Ah sí? Sí Y eran tipos Había un flash con los barcos También Y como que Era una secta re normal Yo me di cuenta De cuando vos pasás caminando Y están los chabones Ahí con su data Sí Ellos perciben Si vos vas a caer Y por eso A mí nunca me ofrecieron A ver el tema ¿De qué? Nunca Así que me veían a mí Y jamás me hablaban directamente Los que estaban afuera profesando Pero apuntaban a determinadas personas ¿Entendés? No será como que Y vos ya estás en una secta No hace falta que te metan en uno Yo ya te veo Y digo Este ya está en una secta Este es un fumapor Este ni le hablo No lo veían viable ¿Hace cuánto va a ser esta falopeada? Creo que todavía no hace dos meses Empezamos el primero del mes pasado Septiembre No, el 31 del anterior ¿Ya hace un mes? No, no El 31 de agosto fue el primer stream que hicimos 31 de agosto Unos días de agosto No pasaron ni dos meses Un saludo Te queremos mucho Giggs Así que bueno Igual ya vuelve Juegue que viene Está el Giggs acá de nuevo Quédense tranquilos Este Va a estar el pollito De vida llamada Es un cachorrito Es un cachorrito el stream ¿Se puede decir que el stream Es cachorro todavía? Sí, boludo No, es un feto Está ahí todavía Todavía Ya tiene vida pero es un feto Se está gestando ahí Es un feto Pero boludo Después se va a transformar En un saludo Después se va a transformar en un saludo Alimentándose muy bien Gracias a todos ustedes muchachos Así que gracias por estar ahí Y coparse boludo Porque la verdad que Un flash Muy piola De pronto tenemos una banda De amigos nuevos Nos encontramos con varias caras Seguido acá Sí boludo Re loco Está buenísimo Nos vemos nombres Así que venimos viendo Y mira otra vez Bache Eso está bueno Y nosotros Entre nosotros también Porque como que Como grupo Tanto vos con Jib y eso Nos fuimos conociendo Así una banda Y tipo no nos conocíamos Y de repente O sea nos conocíamos Como amigos Pero laburar es todo Un esquema distinto Como para laburar No nos conocíamos Pero le estamos remetiendo pata De todos lados Los tres Y eso está re bueno Me re gusta estar con gente Que está como en el mismo proyecto Muy metido Y bueno No, no vamos a dejar Streameada Ni un pedido Va, no sé Si vienen y me la ponen ¡No! Quedaba re mal Encima la frase Claro, te estoy bien Este O plata No, por guita Por guita o cualquier cosa Por guita ni bosta Dice No, todo lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo Solamente para ganar guita No, ni un pedo Ni pensamos A ver si se tiran la suscripción En el tren de Javi Esas cosas Ni un pedo Con unos amigos que hicimos Fueron los pies viajosa Terminando Así que No me diga eso Que yo me estoy yendo de viaje Amigo No me tiré esa Acá no se termina nada Qué boloso Terabai Así que viene el audito Que viene haciendo Sí, lo estamos pasando Piedad la realidad Pero ahora tenemos un cuadro Que antes no teníamos Eso Guardiola Peo Guardiola Eso lo trae mucho más A la realidad Y ahora hay media de pizza Con champán No Mirá Esas te las puedo grabar Hay unas solas Y están usadas Tienen un par de huecos Pero se pueden vender también Las subastamos En Fumarketplace Chabanes eran Fumarketplace Estamos viendo Cómo monetizar esto Sin molestar a nadie Digamos Que te lleves algo realmente Que te sirva Algo útil Una media de pizza Con champán Tiene wifi Y wireless Wireless Son bluetooth Entre ellas Las medias Se conectan entre ellas Y la pizza brilla más Sí Y con vos ni te dio Como brilla Bombón Bombona Estoy cansado jefe Te ponen A las medias A las medias Están cansadas de las medias Están full cansadas De las medias Jefe Pero yo no soy su jefe No les pago ni bosta Qué locura boludo Girá lo que no es cuadrado Dicen Epa Pero no veo el comando Rally Fuego 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 Algún día vamos a renovar Porque la gente sigue escribiendo Lo habría que revisar de nuevo En un momento ¿Cuál fue que tiraron Y que me hizo estallar? Hubo uno La de la mano Añejo un coñac Esa En esa mano Añejo un coñac Me encantó Me encantó Cambiarlo Sí Pero ahora tengo La verdad que Pero bueno Si no quieren que fume No fumo más Si les jode que fume ¿Les jode que verme re loco? ¿Ese es el FLA? No Nada Si les jode que yo esté re loco Me dicen Bueno Intento caretearme un toque Ahí estar con ustedes No lo único que no Es que como que te llevaste el Monster Para allá Y dijiste No me tomes más el Monster ¿Viste? Te pusiste un poco ahí Como Nada ¡Ve tira! ¡Ve tira! ¡Ve tira! ¡Para! ¿Qué tal el tema del Rosin? ¿De Gerardo Rosin? Muy bueno Yo no tengo la prensa Pero tengo un amigo que la tiene Y lo veo bastante engolosinado Con el Rosin Así que Está bueno Está bueno Me parece que Lo que me pasa con el Rosin Es que me deja muy loco Y no quiero estar tan loco Lo mismo El otro día ¿Saben que fumé? Del pen? Sí También del pen Es una locura Fumé de un pen Que era verdaderamente bueno El real pen Sí Sí Fumé ¿Existe? El verdadero pen Acá los martes juega pen Se escuchó por acá Por la cucaracha ¿Cómo me gustaría? Acá los martes juega pen ¿Tenés un grow shop? Sí ¿Nos querés pasar unos pens? Sí ¿Y de tu grow shop? ¿Querés que mostremos la locura Que puedes llevar toda esta banda Con tu pen? Traerlo pizza con champaña Nosotros lo degustamos Con todo gusto Y le hacemos ver nuestra locura En vivo en día Queremos probar tu pen Queremos probar tu pen Acá estamos Habla con un pen Juega Penélope Penstealer ¿Y qué tal? ¿Cómo describirías el pen? Ya que fue bueno Sentí Yo me di cuenta Inmediatamente que era bueno Porque cuando es muy buena El cosito ese Sentís como que te meten Un gancho acá en la nuca Y te hacen Zuc Así te estiran la columna vertebral Eso sentís cuando es bueno Bueno el pen Yo siento esa sensación Yo le digo a eso Lo fumé E inmediatamente Yo le digo a eso Cuando se te monta El gato acá El gato este Como se te monta El puma acá Y se agarra Y queda todo así La gota agarrada De acá Como empezás a sentir Como que te tiran del cuero acá Eso Eso También me pasa con el SD El pen 10 Juega Pensilvania Juega Pensilvania Me gusta Me gusta Me encanta Los pen La buena Pensilvania Pen 10 Pen 10 Buenísimo Sabes ¿Cuál es el más seguro De todos? El más seguro De todos ¿Cuál? El pentágono Pentágono Es otro Para que comenten La banda Es muy bueno El que El que salvó Muchísimas vidas El pen Isilina No sé Qué hace la pen Isilina Qué hace la pen Isilina Qué hace la pen Isilina Y te sugiero Que veas un video En YouTube Y no le preguntes A un gordo fumado Martín Qué regolés El amigo forro Ese Que te tira ahí Que vos tirás una así Y la pones en duda Viste Porque está la guachita Ahí que le gusta Y la guachita Está escuchando acá Así Ustedes jugaban Al Scrabble Ustedes jugaban Al Scrabble Ese que es de las palabritas Ustedes no saben Lo que les puede llegar A mentir Kevin En el Scrabble Te dice ¿Cómo amigo? Esto es una palabra Te dice Búscala en Google Te dice Búscala en Google Excepcional No es ninguna palabra Kevin Esto es una palabra Te dice el Kevin Sin embargo Viste Bueno Hay una Tienen que hacer una vaquita Para un cenicero Siempre están con el vaso Y un día se van a tomar Todas las cenizas De la macoña De hecho el otro día Me pasó bastante Ya pasó Pero ya son los boludos Yo sabí que Le dan el trago Yo tuve un par de esta vez De esta vez Y hacer así Y decir que Concha mi madre Me llené Toda la vaquita de ceniza Y si Ahí tenés que meter el trajito Tragar con toda la dignidad Si Nada Y bueno No hay que bancar Hay que decir Y bueno Soy un boludo A veces tengo errores bro Soy en conflicto Entre lo humano Y los dioses que somos Todos nos podemos Ah Dioses y economistas Dioses y economistas Abogados Abogados Visitador médico Azafato Y estaba un poco perdido No pero bueno Estaba adquiriendo Información Si si bueno Pero estaba Ojana significa divorcio Me divorcio con Julia Ojana Julia Imagínate Era por eso En realidad Todo bien con Julia No Se estaban divorciando Que vienes haciendo igual Entonces vos tengas espacio Para mentir Tutti frutti Truco Al Tutti frutti Vale la que era Si vas a mentir En el truco O en el Tutti frutti O en lo que sea Tenés que mentir Muy seguro Tenés que saber Mentir Mostrar skills Si Porque Ahí es donde se demuestra El real player Tenemos La Juli Y la novia Rafa Esa miente Vos no sabés Como te miente No sabés No hay manera De que agarres a Juli Porque es una máquina Juega con tu mente A un punto Que se hace así como No es que se hace la boluda Porque es repilla La chabona todo el tiempo Pero es como que se hace La que está pensando En otra cosa Y de repente Te tira una Que te parte Y es una mentira Que te está cantando Vale 4 Con un 5 en la mano Entendés Y te dice vale 4 Así como re valiente Y vos si no Juli te va a arruinar Si te canta así Es porque te va a arruinar Te salen chafes A full boludo Me voy a echar a Goden El truco No cuando ponen era Bueno entonces Si era Goden Me parte Te entiendo bro Ojo a Mara Porque miente Joder Buena vaca Y bueno Che ¿Quién quiere marihuana? Ah igual quizás No necesitan a ti Me pasa como Al hombre caído También dice Eso te pasa por andar Ahí atrás de mi gente Me pasó como Al hombre caído Que basura Como va a tirar esa Nosotros Bueno No voy a decir el nombre Pero Kevin No Teníamos un amigo Cuando éramos chicos Que Lo había cagado la novia Y nos viste Que cuando sos pibes Sos medio desalmado A todos nos caga la novia De la muerte No se salva nadie Pero Como que el chabón Teníamos no sé 14 años Quizás lo tenderás Cuestión que A este pibe Ya lo veníamos jodiendo Con la madre Le decíamos el nombre De la madre Cuando nos referíamos a él Le hablábamos Por el nombre de su madre Ah le hacían bullying ¿Podemos decir el nombre? Bullying No no pero con una persona Con la que estamos En total amor Y no hay ningún problema Y nunca le jodió Esto que estamos haciendo Pero era gracioso ¿Es posible decir el nombre Solo de la madre? No No lo quiero decir No porque además Es muy característico Porque es un apodo Digamos Capaz que el ciscador Lo puede escribir No mentira No lo hace Y bueno Cuestión que lo cagó la novia Y lo empezamos a joder Con Que era guampudo Que era cornudo Guampi 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 Decirle que tenía cuernos ¿Entendés? Uno y una P Ponele Claro Todo la Guampi Guampi No 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 Todo lo que había manera De molestarlo Era para eso ¿Entendés? Como que intentábamos Llamarlo para algo Bueno Eh Nada Cuestión que lo hicimos Durante muchos años Y el chabón En un momento Llegó a tener otra relación ¿Entendés? Ya estaba de novio Con otra piba Y nosotros le seguíamos Diciendo guampudo ¿Entendés? Y nosotros No le dejábamos Decir guampudo Hasta que un día Tuvo que venir el chico este Y decirnos Chico por favor Necesito dar un paso adelante X mi novia No le gusta que me digan Cornudo todo el tiempo Ay a él menos Puleado No pero Están con la novia Le dicen Acá con el guampi Es que sí Con el cornudo de Kevin Decíamos Adelante de la novia ¿Entendés? Ah bueno Uy claro Que boludo Dije el nombre Bueno No dije el nombre Eso me pasó el otro día Era una noviecita Falopa de secundario No era una relación importante Bueno por eso podías decir el nombre Viste boludo Ahora que dijiste el nombre de un pago Y luego vas a decir el nombre de la mina Ah ya Está bien Pero bueno Lo queremos mucho a esa persona Y es una persona Que le podés decir lo que vos quieras Que no pasa nada Es de amianto el chabón No lo vas a lastimar Esta bosta pasa que por ahí se te escapa A mí el otro día se me escapó También dije no voy a decir que me de Y se me escapó boludo ¿Te acordás? Y estaba contándome la historia Que no va para que se escapa Y a veces hay que tener cuidado ¿Personalimonyos y clipe eso todavía? ¿Alguien quiere ahí atrás? No, no No Vos yo somos bollo ¿Es posible entre vos y yo? Si, vas a ver ¿Todo está en la espada de Star Wars? ¡Ton, ton, tó, 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 tó. Bueno, pará. Voy a contar otra cosa que pasó con esta persona. ¿Escuchá esto? ¿Querés escuchar una historia graciosa? Dale. Límpialo un poco, dale. No, no, no. Y varias personas que están acá la pueden chequear. A este amigo, yo lo queremos mucho, mucho, mucho. Y resulta que una vuelta me llegó un mensaje de que estaban por sacrificar unos golden en una perrera. Qué feo eso. Sí, sí, sí. Y había un número de teléfono y un nombre. No, pará. Había un número de teléfono y un nombre. Y decía que los iban a regalar. Decía, van a sacrificar unos perritos en una perrera. Yo soy tal, Sandra Guzmán, mi número es tal y no sé qué. Y yo agarré jodiendo y le cambié el nombre. Y le puse, yo soy el nombre de mi amigo y mi número de teléfono es tal. Como para que la gente le hable para ir a adoptar los perritos, los golden. Pero yo tenía, era muy chico y nunca había pasado este tipo de cosas. Porque le iban a desarmar a todo el mundo. Yo estaba a punto de llorar cuando me gustaba contigo. Yo lo reenvié. Agarré el teléfono y le llamaba y te llamaba un gol. No había ningún gol, nunca hubo. Y ya desde el inicio era mentira. Yo lo llamaría cuando la escucha que nos van a sacrificar y todo y te llamaba sí o sí, boludo. Obvio, obvio. Entonces, muy culiado porque al lado le iban a desarmar a todo el mundo, boludo. Bueno, cuestión que al chabón yo lo reenvié a un grupo de gente más o menos grande pero lo mandé jodiendo. Tipo, bueno, a ver qué pasa. A ver si le habla uno o dos. Este... No me camé. Cuestión que... No se lo discutí, Iván. Durante casi un año lo estuvo llamando gente random todos los días. Le explotaba el celular, le llegaban mensajes. Te hablo por los perritos, te hablo por los perritos, te hablo por los perritos. Gente de todo tipo, gente totalmente random y aleatoria. Le hablaba al chabón y le decía te hablo por los perritos, te hablo por los perritos, te hablo por los perritos. Y bueno, fue una cosa de que éramos chicos y era un chistecito y se nos fue de las manos, boludo. Se fue. Se viralizó. ¿No sabés que a mí me le hicieron a eso, hijo de puta? No me digas. Yo no te lo hice. Encima dije, hijo de puta, no sé quién fue. ¿Con qué te hicieron? Me llamaban todo el tiempo en un laboratorio para cuando tenés problemas sexuales. ¿Qué animal es el hijo de puta que me hizo esa broma, boludo? Porque encima me llamaban todos los días, me decían, te llamo por la aplicación que dejaste acá por el tema de tu problema. Con tu primera acción me empezaban a chamullar, ahí el hijo de puta me escribió y tenía mi número. Alta joda, boludo, porque me volvieron loco, bro. Hasta que le dije 20 veces, le dije, te voy a denunciar, boludo, no me llamés más. Te digo, por favor. Todavía se para, estamos bien, dejame tu teléfono para después. Qué animal, boludo, qué hijo de puta, boludo, cómo me... Bueno, cómo me saco bien. Un visionario. Alta joda, boludo. Hay un registro que se llama nollame.com.ar, creo que es, que vos te anotás y te dejan de llamar de un montón de cosas, de campañas políticas, de publicidad, de eso, te baja un montón. No te dejan de llamar absolutamente, te han sido rompiendo la bola algunos, pero te baja muchísimo la cantidad de llamados que te recibís al pedo. ¿Alguien se acuerda del doctor? Nollame.com. ¿Alguien se acuerda del doctor Tangalanga hablando de llamados, o no? Sí, obvio. Qué animal es el doctor Tangalanga, boludo, que la que hacía, ¿no? En ese momento era muy buena, boludo. Hay un par histórico. ¿Vos decís que yo era actuador o era real? No, era real. Siempre real y después puede ser para mí era real. No, no, para mí Tangalanga era real. Un camión jaula, acá me dijeron que lo puedo estacionar al frente del hotel. No, boludo, le tiraron el vaso así. Me dijeron echar, boludo. Este... Muy bueno, boludo, qué cosas se pueden hacer con las jodas por teléfono o se puede llegar a zarpar uno, boludo. Hicieron muchas jodas por teléfono. ¿Vos hiciste? Yo esas cosas de ponerle el teléfono de alguien para que lo llamen, sí, cuando lo viví tarde, pero no... Sí, pero quiero llegar a la rula y esas cosas temprano. Perdón. No apelé a la... ¿Vos decís? No apelé a la... como la... al sentimiento de la gente así tan heavy. Por eso decía que yo me dolió. Hasta a mí yo estaba escuchando y lloraba casi. Entonces me imaginé que todo el mundo iba a llamar. Pero sí llamaba a la gente y te echaba los huevos. Y veo que me dolió porque te juro que me llamaron 50 veces del laboratorio y me decía ¿Pero usted se inscribió hasta en todos sus datos? Y volvía a alguien de ellos. No sé, ya volvía. Muy bueno. Hijo de puto, eso sos vos. Muy bueno. A mí lo que me pasó fue que me llegó ese mensaje, yo lo vi, dije, esto es un chucu bárbaro para joder a alguien. Me di cuenta en el momento que era algo así. Entonces dije, bueno, voy a seguir el chucu cambiándolo, ¿entendés? No lo vi como algo que iban a sacrificar Golden. Sabía que no había ningún Golden en riesgo real, obviamente. Apelaste a algo que era muy, o sea, como que todo el mundo iba a empatizar. Yo seguí, seguí lo que pensé que era la juega de otro y lo seguí y se armó un despelote y llegaron miles de mensajes. Fui yo, dice. ¿Atrás tuyo quizás es alguien que estuvo ahí? Y no sé, atrás tuyo, capaz que siempre estuvo atrás tuyo. Estuvo siempre ahí. Por eso que la novia lo pasaba, porque no estaba con la novia, estaba ahí. No, por atrás tuyo. ¿Qué te voy a decir? Bueno, yo me parece que siendo las 22.45, ¿está muy bien o no para cortar? Es un excelente momento para ir a comer ahí, boludo. Uy, sí, tengo una gana de comer. ¿Sabes cómo vamos a comer? ¿Ya lo vieron? Vamos a comer una hamburguesa de costillita en la comanda. Muy bien. Vamos a comer eso. Yo tengo que arrancar ya para las casas, boludo. Parece perfecto. Tengo que ir ahí que ya mañana arranco. Lenoreste, le presté mucha atención al pollo y me pasaron por todos lados. Pobrecito. No, a mí nada más sentí culpable que ya recién casi lloro con uno de los perritos. Nah, estaba re sentimental, boludo. Pará, pollo. Es que me voy, boludo. Si te vas de cacería a cazar elefantes, boludo, ¿qué te haces de que llora con los perritos? Jamás cazé un elefante en mi vida. Ah, si vas a cazar elefante. Fíjate frío, cazé. Es gil, ¿cuál le daba el pollo? Bueno, gente, ahí vamos a poner en Pugui. A veces los martes también, a veces los martes también. Dirí con la calle. Queremos hacer todos los martes que ya vamos a ver si llegan en algún momento los agradeceros a hacerse realidad. Me voy, no los veo por un tiempo, pero voy a estar en contacto acá desde lejos nada más. Espero no estar muy labiado. Un saludo a Augusti de Carlos Soria, el capo Perry. ¿Tú? Sí. Estuvo hermoso con Partito Toroano, ¿no? La pasamos folla. Hermoso, regala acá. En la carretera la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marian, la Marian, la Marian, la Marian, la Marian, Bueno, un saludo para Chike no puedo estar guachón. Lo queremos. ¿A quién radiamos? ¿A quién radiamos? ¿A quién tienen para radiar ahí? M, M va... Nautalio? Ok. Ray Nautalio. Dándola para con la gente de Chita de la Ibex Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Chau guachos Noi boop